Bueno, ya empieza, ya estamos en directo, así que, bueno, vamos a esperar un poquito, queda un minuto, así que, así vamos, voy viendo que va funcionando todo. Vale, voy a ir poniendo, bueno, ahí veis que ya tengo el kit preparado y la página web lista. Un poco de paciencia, ahora mismo empezamos, como todavía no son mi cuarto, y voy, vale. Así esperamos. Esto de estar en silencio, en directo, no es lo adecuado, pero bueno, voy a esperar un poco a que sean justo y cuarto, y bueno, pues, pues esto, imagino que ya estará, voy a avisar, y compruebo con los alumnos, los que están inscritos, que ya me están viendo, para empezar. Y, en principio, la calidad es buena, tengo buen mid-rate, así que podemos empezar. No veo cuánta gente hay mirando, así que lo voy a comprobar en un momento. Bien, ya se ha actualizado, hay 19 personas, ahora mismo ya hay 19 personas, así que, bueno, por lo menos la gente, los alumnos, que había, así que, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Muy buenas tardes a todos, el, bueno, vamos a hacer, y voy a anular las notificaciones, también, cosas de, hasta mañana, vale, por las notificaciones para que no se vean, y así ya, ya no hay notificaciones, así no veis mis notificaciones, bueno, ahora sí, muy bien, pues, buenas tardes, bienvenidos a este taller de iniciación de Arduino, este taller de iniciación de Arduino es fruto de la Universidad de La Rioja y del UR Maker, así que lo primero agradecerles que me den esta buena oportunidad, ya, no sé, por lo menos será el tercer o cuarto año que lo hacemos, y los alumnos de la Universidad de La Rioja pueden, sobre todo de la parte de la escuela de ingenieros, pueden asistir, pero además este año, dado que estamos con confinamiento, bueno, no estamos con confinamiento, pero bueno, realmente es mejor hacer todo online, etcétera, pues, además, lo que hemos aprovechado es para hacer un streaming y hacerlo en directo, y que sea abierto para todo el mundo, así que en eso estamos, muy bien, entonces lo primero, voy a, Alfa, la promotora de todo esto, va a daros la bienvenida, ¿no?, quiere presentaros, ahora voy a hacer una cosa que no es muy, no sería lo ideal, pero bueno, ella me ha dejado un audio, y el audio os lo voy a poner eso en mi micrófono, realmente lo adecuado sería ponerlo, pero no pasa nada, porque seguro que la próxima vez ya podemos incluso conectar y insertar su vídeo, hacer una videoconferencia e insertarlo. Así que os voy a poner el audio de Alfa presentándome y empezamos ya. Hola, bienvenidos al curso de Arduino práctico y online. Yo soy Alfa Pernía, profesora de la Universidad de La Rioja y responsable del área UR Maker. Os voy a presentar a vuestro instructor, él es Enrique Crespo, al cual le doy las gracias por colaborar con el área UR Maker todos los años, haciendo cursos, talleres, charlas sobre Arduino. Enrique es Riojano, ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza de la promoción del 98 y desde que acabó sus estudios ha trabajado principalmente en el sector TIC, con amplia experiencia en el sector de mantenimiento e ingeniería de instalaciones críticas. Actualmente trabaja en la empresa Arsis, siempre ha estado muy interesado en el movimiento de software y hardware libre y es fiel defensor del conocimiento libre. Así que ha querido devolver a la comunidad todo lo que ha aprendido de ella, dando cursos, divulgando sobre todo lo que sabe sobre Arduino. Arduino, comunicaciones, IoT y en general todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de forma libre a través de su blog www.aprendiendoarduino.com. Además, en sus ratos libres, nada, corre y practica ciclismo. Bien, sin más dilación, os dejo con Enrique. Muchas gracias, Alfa. No ha sido la mejor forma de hacerlo, pero la próxima vez ya integraremos audio o vídeo y podremos insertarlo. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este taller de iniciación de Arduino, bueno, lo primero, este taller de iniciación de Arduino se enmarca dentro de las 15as jornadas de Ingeniería Industrial e Ingenia 2021 de la Universidad de La Rioja y del área UR Maker. Y lo que vamos a hacer es un taller de 6 horas divididas en tres días. Los tres próximos jueves lo haremos en este mismo método por streaming de 6 y cuarto hasta 8 y cuarto. Bueno, aquí ya veis, a través de, en este caso, Twitch, hemos querido probar, innovar un poco, ver qué tal funciona y además creo que está bastante bien. Las pruebas que hemos hecho han dado buen resultado, ¿vale? Todos estos vídeos, obviamente, estarán disponibles en el futuro a través de Twitch o de YouTube y ya los pondré, ¿vale? Así que, bueno, el objetivo, como pongo aquí, es hacer un curso, un taller 100% práctico, bueno, luego os lo cuento, pero realmente con un kit que realmente los, que los, las personas que se han inscrito de la Universidad de La Rioja, los alumnos, tienen su kit o al menos un grupo de ellos, los primeros que se escriben tienen un kit de Arduino, yo voy a usar el mismo kit que tengo, pero realmente es un kit muy económico que seguro que muchos ya lo tenéis o lo habéis comprado o que es el típico kit que compras en Aliexpress, etcétera, que tiene un montón de componentes, vamos, se han vendido miles de estos y seguro que muchos lo tenéis en casa y no lo habéis usado nunca y lo tenéis ahí en un cajón, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, como si os llegara el paquete de mensajería y lo abrís, pues todo eso lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para introducir los conceptos de Arduino, de la programación de Arduino y la programación de microcontroladores. Bien, lo primero, aparte del vídeo, que, bueno, hay gente que prefiere ver, hacer cursos en vídeo, otro prefiere leer, etcétera, pues vamos a hacer las dos cosas realmente, os vamos a ofrecer las dos cosas. Así que, toda la documentación del curso, todo lo que vamos a ver, obviamente va a estar en estos vídeos, en estos tres vídeos, y ¿dónde los tenéis? Los tenéis en la página en aprendoarduino.com. Si entráis aquí, como veis, en aprendoarduino.com, lo que tenéis es la página web. Si vais a talleres, Arduino UR Maker 2021, pincháis aquí, y aquí tenéis el curso, ¿vale? Lo que hemos estado viendo hasta hace un momento, lo que vamos a hacer, y esto es la programación de los tres días, más o menos, luego iremos adaptándola, ya iré actualizando todos los puntos del curso. Entonces, bueno, como veis, simplemente son links, y vamos a unos artículos, a unos posts que he publicado con toda la documentación. Lo iremos viendo en vídeo, pero me voy a apoyar en esto para la gente que prefiera leerlo, etcétera. Muy bien. Bueno, pues lo primero, presentarlo. Ya hemos hecho la presentación, ¿vale? La presentación, ya lo sabéis, en el marco en el que nos encontramos, y lo primero, los requisitos. Los requisitos son ninguno. No hace falta, este es un taller de iniciación, desde cero, no hace falta tener conocimientos de nada. Lo vamos a hacer lo más práctico posible, e intentar adquirir los conocimientos. Así que, ¿cuál es el método? Bueno, pues el método es como os he contado antes. Seguro que vosotros, voy a cambiar de pantalla, ¿vale? Seguro que vosotros, a ver si ahí lo estaréis viendo, os habéis comprado un kit como este, este que os enseño. Aquí está, ¿vale? Vale, el típico kit, que además es el típico kit que puedes comprar en páginas como Aliexpress, o como otras muchas que hay, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a imaginarnos que lo habéis comprado, y hoy os ha llegado el mensajero, la mensajería, y os lo ha traído, ¿no? Y lo abrís, y vale, pues mirad, tenemos todo esto, ¿vale? Bueno, pues hay un montón de elementos, luego vamos a ver cada uno de los elementos por encima lo que son, ¿vale? Pues bueno, pues lo veis, yo ya lo he sacado de todas sus bolsas, etcétera, ya lo tengo fuera de las bolsas, porque no me gusta tener bolsas, directamente lo tengo, y bueno, es una caja, y de hecho, pues un kit de estos vale unos 20 euros aproximadamente. Bien, volvemos otra vez a la página web. ¿No quiero ir muy bien? Vale, entonces, como os pongo, pues lo vamos a ir retransmiendo en streaming por Twitch, lo tengo, lo grabaremos y lo publicaremos también en YouTube, y toda la documentación, pues ya lo habéis visto, así que, y el código, pues lo voy a publicar en GitHub, en mi repositorio de GitHub, GitHub, GitHub simplemente para los que no lo sepáis, simplemente es una página web donde son repositorios de códigos, ¿no? Vamos a programar, por lo tanto vamos a hacer código, y en este caso lo voy a, pues simplemente copiar y pegar, aunque copiar y pegar tiene sus peligros, hay que saber lo que se hace, pero siempre en el open source, siempre publicamos de forma abierta nuestro código, y ahí es donde lo voy a publicar. Siempre os dejaré enlaces al repositorio donde lo veamos. Vale, el kit, bueno, pues el kit, aquí os he puesto, de hecho, aquí os he puesto en la página, este es el kit, que este kit de hecho ya ni existe, pero este es el que compré yo, ¿vale? Que es similar al que tenéis los alumnos del curso. A ver, cierro aquí. Este es el que, no sé lo que haría, pero seguro que si buscamos alguno parecido, bueno, este es incluso todos los componentes, una descripción de todos los componentes de los que vienen, a ver alguno similar si viene por aquí, bueno, ya veis, vale, 16 euros. Por ejemplo, este es similar, este de aquí, envío gratis, entre 16, creo que con caja igual, depende, lo puedes comprar con caja, sin caja, pues que seguro que tenéis alguno, o os han regalado alguno, pues aquí están los, este kit, que son todos muy, muy parecidos, algunos tienen más, pero vamos, yo juraría que este es exactamente igual al que tengo yo, y exactamente igual al que tenéis los alumnos de, los alumnos de, de la Universidad de La Rioja, que esta es, que os habéis apuntado, y los que habéis cogido, nada, estoy comprobando el bitrate, que vaya todo bien, vale, muy bien, vale, muy bien, pues bueno, voy, así que, bueno, todo, así que bueno, y luego toda esta documentación, pues como siempre, la publico de forma libre, vale, y la siguiente pregunta es, ¿cómo empezar con Arduino? Pues, pues bueno, pues Arduino al final, hay que tener, o vamos a adquirir dos conocimientos, que es la parte de la electrónica, bueno, electrónica al final es, casi la ley de Ohm, la ley de Ohm, es una multiplicación de visión, o sea que, hay que tener unos pequeños conceptos, que iremos viendo, y unos pequeños conceptos de programación, que lo iremos viendo, estructuras básicas de programación, son estructuras básicas, así que vamos a empezar, con, el kit de prácticas, ya lo hemos visto, el kit ya lo habéis visto, así que si tenéis, y si no, pues luego veis el vídeo, y lo podéis ir haciendo, hay muchos elementos, y lo voy a poner, aquí, para que se vea, también mi pantalla, y los elementos, pues son, vamos a empezar haciendo, con las cosas básicas, lo típico, los leds, los leds, seguro que todo el mundo, ya sabe lo que es un led, pues, aquí se ve, un, simplemente, es, un emisor, emisor de luz, vale, a ver, se ve bien, efectivamente, estoy comprobando, es un emisor, es un diodo emisor de luz, o sea que, bueno, vamos a poder hacer efectos de luces, etcétera, que vamos a empezar con eso, también vamos a empezar con relés, vamos a empezar con otro, bueno, ya veis, y sobre todo, la parte importante, nuestro arduino, nuestro arduino, que viene aquí, junto con, el cable USB, con el que vamos a conectar, a nuestro ordenador, así que, no necesitamos este kit, y obviamente, necesitamos un ordenador, pues, este es nuestro kit, y, vamos a pasar a la pantalla completa, para que lo veáis mejor, la página, está, vale, ah, bueno, que os decía, aliexper, gearbest, lgo, etcétera, hay muchas páginas, hay más webs donde no poder comprar, el, bueno, el repositorio de las prácticas que vamos a hacer, está aquí, vale, en GitHub, es lo que os contaba antes, aquí, este enlace que veis, GitHub, barra jcrespo, barra arduino, guion kit, guion china, guion guide, he hecho un pequeño, de esto tenéis un montón, vale, hay un montón, de hecho, os he dejado también, algún otro, algún otro, enlace aquí, con más información, y, bueno, pues, la verdad es que, uno de los problemas de estos kits, es que normalmente vienen sin ninguno, entonces, claro, al final, me compro hoy un kit, y, ¿qué hago? no, hay otros kits un poco más caros que si venían con documentación, pero bueno, por ejemplo, aquí os he dejado una guía de usuario de un kit, que, que está muy bien, pero no funciona el link, así que, ya os lo, ya lo corregí de este link, vale, aquí hay otra guía completa, un PDF, este también está ahí, aunque no son exactamente el mismo kit, pero bueno, ahí, este sí funciona, este kit ya lo arreglaré luego, el link, quiero decir, no, aquí, vale, así se carga, si quiere cargar el PDF, vale, así que, tenéis más manuales, por si queréis, y si, si, si preferís vosotros tranquilamente, etcétera, pero bueno, seguimos con él, si no, pues vais siguiendo el vídeo, que es lo que vamos a hacer, bien, y luego, nos queda, bueno, luego lo iremos viendo, pero aquí os dejo, sobre todo, volveremos atrás, y es que, hay una parte importante, y este nuestro Arduino Uno, voy a poner Arduino, ahí está, nuestro Arduino Uno, voy a poner la luz también, ahí estás, vale, nuestro Arduino Uno, necesita un driver, normalmente los arduinos, los arduinos oficiales, de Arduino, ya el driver ya viene instalado, en estos casos, dependiendo, pues siempre hay que buscar el driver, para poder conectarlo, luego explicaremos, por qué necesitamos un driver, pero bueno, simplemente es para, para que nos reconozca el USB, de nuestro Arduino, y nos lo convierta como un puerto serie, en este caso, aquí tenéis la descarga, simplemente de esta página web, se descarga, el, el, el ch340 serial, vale, este, ya está, vale, así que, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo, este es, lo voy a poner exactamente, la verdad es que la página está en China, en chino, pero, luego, si tenéis algún problema, ya os daré, mejor, ahí lo tenéis, vale, este es el fichero que necesitamos, y el que, en función del sistema operativo, pero realmente, para Windows, como viene, pone aquí, Windows 10, vista XP, etcétera, 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 es el ch340 serfi, habría que descargarse este para, para Windows, en Linux, para Mac, etcétera, de hecho, juraría que para Linux, ya viene integrado, así que, aquí, vale, entonces, me voy para atrás, y ese es el driver, también aquí os dejo una descarga alternativa, simplemente, o en internet, el driver que necesitáis, es el ch340, de hecho, no sé si se ve, pero, si veis, este es el chip, vamos a ver, os voy a mostrar aquí, este, este alargado rectangular, ese es el chip, ese es el conversor de, de USB a serie, y este es el que necesita el driver, que es el ch340, de hecho, lo podéis ver, lo podéis ver, aquí es el pdf que se estaba abriendo, antes, que con varias lecciones, etcétera, pues si queréis aprender por vuestra cuenta, pues ahí, este es uno que está muy completo, que es muy parecido a lo que vamos a hablar en el vídeo, y este es el driver, pues lo mismo, descargarlo, lo podéis descargar de aquí el driver, o de la página oficial, que hemos visto antes, que está en chino, es realmente, la página es del fabricante, de WCH, que es el fabricante de este chip, de este chip serie, vale, aquí está, de hecho, habría que descargárselo, de aquí, esto que veis aquí, le ponen CH340, y la instalación es sencilla, vale, ahí, ahí, ya está, ese, se llama CH341Sher.com, simplemente pinchando aquí, en este icono de descarga, de hecho, este, este driver, ya veis que es mucho más actualizado, desde 2019, y la alternativa es un driver del año 2017, pero bueno, va a funcionar igual, muy bien, bueno, la descripción, pues bueno, ya lo iremos viendo, pero bueno, tenemos lo bueno que hay un kit de estos, bueno, sí, vamos a ir viendo, vamos a ver, sí, voy a ponerla, voy a poner mejor la cámara, para que lo veáis, ahí está, pues bueno, ya veis que, sobre todo lo que tiene es un Arduino Uno, con su cable, fundamental, y luego, pues tienes un servo, que es un motor, y es que jugaremos con él, vale, este es un servo, lo abrimos, un servo, movimiento, 180 grados, vale, se mueve, también tenemos una pantalla, LCD, ya veremos si la usamos, pero esta para manejarla, necesitamos de otro kit, que es, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, aquí está, no, ahí no está, aquí está, aquí está, que realmente este es el conversor de, el conversor AI2C, bueno, pues nada, simplemente hay que soldarlo, a ver, así, se pinche, ya lo soldaré, también, no lo tengo soldado, vale, pues necesitamos estos dos elementos, este conversor, es un conversor, para pantallas LCD, AI2C, tenemos un joystick, un servomotor, con su driver, este es el driver, del servo, es decir, además ya está perfectamente funcionando, para, encaja perfectamente, en su zócalo, así que, y, más elementos, pues tenemos un relé, que veremos hoy, un led, con tres colores, y luego este es un reloj, para tener la hora, vale, sonda de temperatura, de HT11, una sonda que también veremos, un micrófono, un sensor de humedad, el típico que se puede poner, el típico que se puede poner, para detectar si el suelo, hay humedad, muy básico, un teclado, también muy básico, algunos elementos, una matriz de led, y unos displays, usaremos todos, algunos de ellos, y, ya veis aquí, una tarjeta, un lector de tarjetas RFID, y luego con una tag, ya veis con los dos tipos de tarjetas, una tarjeta RFID, y un tag, también para leerlo, así que, lo que vamos a hacer, con cada uno de estos, voy a poner, equipos, o dispositivos, mejor dicho, lo que vamos a hacer es, aprender a manejar, ah bueno, y luego se me ha olvidado aquí, que tenemos unos zumbadores, resistencias, botones, que también usaremos, así que lo que vamos a hacer, es aprender a manejar, cada uno de ellos, uno a uno, iremos manejando, e iremos introduciendo conceptos, conceptos, conceptos de, de la programación de Arduino, conceptos de entradas, salidas digitales, analógicas, etcétera, etcétera, vale, librerías, bueno, pues aquí dejo, en este caso, es el que tenemos nosotros, vale, este es el kit que tienen los alumnos, con la descripción, pues eso, entonces, de tal forma que, bueno, vamos a ir añadiendo, elementos, uno a uno, pero luego, lo que tenéis, luego ya cada uno, vosotros, es que vayáis uniendo, por ejemplo, unir ese lector de tarjetas RFID, con tu tarjeta, pasar esa tarjeta, y por ejemplo, activar un relé, o escribir por la pantalla LCD, determinado, determinado, mensaje, pues todo eso, ya sería parte de otro curso, solo vamos a ir, un elemento, 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 para ver cómo funciona, vale, entonces, lo siguiente, y enseguida ya vamos al, al lío, a tocar, a conectar Arduino, etcétera, es, ¿qué es Arduino? vale, es la, ya que estamos en un curso de Arduino, vamos a ver qué es, bueno, pues Arduino, como, como os pongo aquí, es un dispositivo programable, vale, es como un ordenador, un móvil, un tablet, un automata programable, es un dispositivo programable, la diferencia es que, estos dispositivos, tú estás, cuando tú programas, haces un programa, un software, lo que tú haces, tienes unos elementos de entrada, que es el teclado del ratón, y una salida, que es la pantalla, es lo que tú programas, un software, ¿no? sin embargo, con Arduino, lo que tú programas, es, el entorno, si tú tienes, unos elementos, unos, tú lees la temperatura, unos elementos de entrada, lees la temperatura, y, y luego puedes actuar, pues, enciendes un relé, enciendes un led, y si estás programando sobre, eh, elementos físicos, estamos programando elementos físicos, y eso es lo que vamos a hacer, controlar esos elementos físicos, así que, bueno, pues, pues eso es lo que vamos a hacer, eh, un ejemplo, esta imagen que he cogido de, de BQ, uno de los que también tiene, BQ también tiene sus kits, que están muy bien, etcétera, eh, bueno, pues al final, eh, en un, un, un Arduino es, no es más que ese cerebro, ¿no? Ese cerebro, ese, ese, donde vamos a programar esas instrucciones, y luego, por otra parte, pues tenemos unas entradas, unos sensores, los sensores, que son las entradas, que son, pues como en un robot serían los ojos, los oídos, etcétera, y unas salidas, o unas actuadores, que sería el movimiento, ¿no? El movimiento, etcétera. Y luego, por supuesto, la batería, o la batería, en el caso, porque puedes, obviamente un Arduino, no el Arduino Uno, que no es el más adecuado para, para, para alimentar con baterías, porque, porque consume mucho, sino, pero otros microcontroladores, es alimentarlo con, con baterías, o en nuestro caso, lo que vamos a hacer, es alimentarlo a través del puerto USB, aunque también el Arduino Uno, tiene su jack, para alimentar a través de un adaptador, a corriente continua, así que, bueno, eso es Arduino, ¿vale? Es una plataforma abierta, que facilita la programación, de un microcontrolador, como decía Alfa, en el inicio, yo soy ingeniero industrial, en la parte, yo hacía la intensificación de electrónica, y nosotros, yo acabé en 98, y, y obviamente, en aquellos años, un microcontrolador, nosotros programamos microcontroladores, pero era muy caro, era, no era tan accesible, y no tenía, no era capaz de, de hacer cosas, como, como leer de una tarjeta, de una tarjeta de, por ejemplo, una RFID, o como pueden hacer muchos, en este caso no, pero, hay muchos microcontroladores, o muchos placas, basadas en Arduino, compatibles con Arduino, que se pueden conectar a internet, y a Wi-Fi, o Ethernet, vamos, en aquellos años, impensables, ¿vale? En aquellos años, lo justo para, teníamos para conectarnos a, a internet, y leer correo electrónico, y navegar por aquellas páginas, vamos, muy, muy simple, entonces, aquí, aquí tengo una, 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 una frase de David Cuartielles, ¿no?, que, que me gusta mucho, que es, que lo expresamos, David Cuartielles es uno de los fundadores, uno de los, de los fundadores, o de los que, que desarrollaron Arduino, es, actualmente, todo lo que nos rodea en la vida, es digital, ¿vale?, digital, hablamos de digital, que es, hacer operaciones matemáticas complejas, y comunicar con otros dispositivos, es decir, cualquier dispositivo lleva un microchip, un microondas, un coche, bueno, un coche puede llevar decenas, o incluso alguna centena de, o centenas de microcontroladores, ¿vale?, entonces, si aprendemos a, si aprendemos cómo, cómo funciona un microchip, un dispositivo digital como este, entenderemos cómo funcionan muchas cosas de nuestro, de nuestro día a día, y además podremos, además también hay que entender cómo interactuar con este mundo digital en el que vivimos actual, ¿no?, no solo a través de las pantallas, sino de los elementos digitales, entonces, bueno, es una puerta, entonces, como él dice, es una puerta hacia tomar el control de cómo funcionan las cosas actualmente, y como dice él, así que enciende el ordenador y empieza a programar, pues, pues eso, me gusta mucho esta frase de la discordia, así que, vamos a encender el ordenador, que ya lo tenemos encendido, y vamos a empezar a programar, bueno, Arduino, no solo es, pongo la pantalla, no solo es, esta placa que veis aquí, ¿vale?, esta placa azul, ¿vale?, realmente esto no es un Arduino Uno, esto es una placa compatible con Arduino, pero es similar, no es solo esta placa azul, hay mucho más, ¿vale?, lo primero que Arduino es el IDE, el entorno de programación, Arduino no solo se dedica a fabricar estas placas, que también la fabrican en China, copias, etc., copias legales, porque realmente es software libre, o sea, es hardware libre, disculpad, y se puede, y se puede replicar, mejor dicho, lo que no se puede usar es la marca Arduino, o sea, es una marca registrada, pero ya veis que en esta placa pone uno, punto, es totalmente legal, ¿no?, y lícito, no solo, a ver, un segundo, que pierdo aquí, ay, he perdido, vale, la información, vale, que tengo aquí, un segundo, que voy a, mi feedback, ahí está, ahí está, vale, no solo es esa placa, sino es el entorno de desarrollo, vale, este, 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 software para programar, es este software, este no, que es el antiguo, este software, nosotros nos provee de un software, han desarrollado un software sencillo, fácil de usar, y un lenguaje de programación basado en C, que también es muy sencillo de aprender, o sea, no es solo eso, sino que eso es lo que nos permite acercarnos a la programación de microcontroladores, y otra parte importante de Arduino es la comunidad, es decir, la comunidad aporta mucho, aporta librerías, cursos, más software, etcétera, entonces, al final Arduino, como pongo en esta ecuación sencilla, es hardware, ese hardware que todos conocimos azul, el software, este IDE, que vamos a instalar ahora mismo, y la comunidad, así que, bueno, pues como resumen, es esta imagen, en Arduino tenemos una serie de sensores, que va a leer, y vamos a programar esa lectura, vamos a programar esa lectura de esos sensores, y en función de esas condiciones que me den de los sensores, u otros eventos, vamos a actuar sobre motores, pantallas, LEDs, etcétera, 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 ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ¿y qué se puede hacer con Arduino? Pues aquí os dejo un enlace, que lo pongo, pero vamos, algunas solo, pero vamos a empezar a hacer muchas cosas, ¿vale? Desde una Arduino, que es una consola pensando en la Game Boy, ¿vale? Desde una Arduino, hasta un control de un telescopio, si sois aficionados, o automatizar un acuario, por ejemplo, aquí hay, ¿vale? O automatizar un acuario, la Arduino, de hecho, está aquí ya, de hecho, tiene juegos, ahora se va a cargar la página web, uy, este enlace no va, pero vamos a otro, vamos a ver, acuario, aquí está, ahí está, ¿vale? La Arduino, ya veis, esto internamente lleva un Arduino, realmente lleva un microcontrolador, que es este de aquí, este, voy a hacer un zoom a él, ese de ahí, este microcontrolador, bueno, es un Mega 32 sub 4, no es exactamente el que lleva el 1, pero es el que lleva el Arduino Leonardo, Leonardo, pero bueno, hay varios tipos de Arduino, y aquí, aquí, bueno, esto es un foro de un acuario gallego, pero es, bueno, el tema de acuario, que también puedes, se pueden hacer, puedes hacer un reloj, y todo esto, si encima combinado con la impresión 3D, pues, pues directamente, te haces tú, tu propio, como en este caso, es decir, directamente te imprimes tu, tu reloj, con la impresora 3D, usando, esa información que podemos descargar, de Zingiverse, o directamente diseñada por nosotros, y con una pantalla, y único, puedes tener un reloj, o un smartwatch, etcétera, ¿vale? Incluso, este, abrir candados, sistema para abrir, uy, no quiero, ah, vale, aquí está, combo break, sí, aquí está, este sistema, que es lo mismo, usando un servo, un servo, y un, un servo, y un motor paso a paso, te permite, y más luego, una impresión 3D, te permite, ir probando diferentes combinaciones, lo dejas, y abriría un candado de este tipo, bueno, hay muchísimos proyectos, es, y otro, por ejemplo, es, el juego, un juego de Pong, bueno, depende de la edad que tengáis, si lo conocéis, o no lo conocéis, el juego de Pong, que es esto, pero, este es el juego al que jugaba yo, cuando tenía, iba, pues tendría 10, 12 años, vale, iba a casa, de un amigo, pues, imaginaros que dentro de, 30 años, podéis hacer, con unas herramientas, tan baratas como esto, hacer un juego, como, Fortnite, por ejemplo, no sé si era posible, pero, a esto, que compraram a la consola, y una, pues, lo mismo, pues eso, se puede hacer, lo que queráis, con la Arduino, bien, bueno, pues venga, pues ya estamos, ya tenemos nuestro kit, me vuelvo, a la pantalla principal, me vuelvo, a la pantalla principal, ahora sí, y vamos, ya estamos con nuestro kit, ya tenemos nuestro kit aquí, ya lo habéis visto, esto va bien, vale, ya tenemos nuestro kit, lo tenemos, un segundo, voy a ver si hay preguntas por aquí, también, vale, hola, ya estamos en directo, alguien más le va a tirones, un pelo, vale, 19 personas, vale, un segundo, que así aprovecho, y veo, porque me pongo a hablar, vale, un pelo, vale, pues, bueno, voy a preguntar, así que, ya vamos, yo, mi transmisión, aquí me dice que está bastante bien, o sea, es excelente, pero, no se recomiendan cambios, pero bueno, ya me diréis, ya me diréis, el ruido ok, imagen a golpe, se va un poquito a tirones, vale, ahí lo estoy viendo, bien, bueno, luego el vídeo se verá bien, vamos, el vídeo como lo estoy grabando y todo eso, vale, vale, por aquí me dicen que todo bien, genial, gracias, bueno, y si veis, me lo vais diciendo, en principio, a mí, yo aquí tengo el monitor, y me va diciendo que el streaming está bien, así que, luego la grabación se ve bien, porque hemos hecho pruebas, bueno, pues a lo que estamos, ya tenemos nuestro kit, ya tenemos aquí el kit, ya nos lo ha traído el mensajero, y vamos a empezar, bueno, lo primero es, bueno, lo primero que tengo que hacer es instalar el software, aquí, siguiente punto, estamos aquí en el tercer punto, dentro del día uno, vamos a instalar el software, ya os he dicho que Arduino no solo son estas placas azules, sino es el software, bueno, aquí en este, aquí hablo mucho de cómo desinstalar, etcétera, pero nos vamos a la instalación del software, pues a la hora de instalar el software, nos vamos directamente a software, es open source, gratuito, pero vamos a programarlo, así que, me voy a Arduino, a mí me acuerdo lo mismo con la imagen, vale, luego el vídeo, bueno, ya lo iremos viendo, arduino.cc, vale, a mí me va bien, igual también, algunos tinos, pero bien, vale, genial, bueno, lo primero, ya os, como hemos dicho, pues nos vamos a www.arduino.cc, esta es la página web, la página web oficial de Arduino, y aquí, bueno, tenéis el, hay un montón de arduino, no solo Arduino Uno, no vamos a estar, luego, pero vamos a ir a la pestaña de software, vamos a la pestaña de software, y, la versión actual del ID es la 1.8.3, así que, directamente, los descargáis para Windows, el Windows Zip es, es una versión portable, o sea, directamente no haría falta tener permisos de administrador en el equipo, si queréis instalarlo, también está en Windows App, para Linux, Linux ARM, estos son para Linux, que corren sobre ARM, sobre micro PCS ARM, principalmente, Raspberry Pi, por ejemplo, ¿vale? Un Raspberry Pi, podrías poder verlo, y para Macos, esta es la versión, nada, la instaláis, y, bueno, directamente, no tiene ninguna función, lo descargáis el ejecutable, y lo instaláis, os va a preguntar una serie de cosas, aquí, cuando os ponga, yo ahora lo tengo instalado, entonces, cuando os ponga, instaláis todos los drivers, etcétera, etcétera, aceptáis todas las opciones, y si en algún momento os pone, si desea instalar esto, son los drivers, pues los drivers, pero yo lo he dicho, los drivers van a ser los que, los drivers tendréis que instalar los otros, el del CH340, si usáis este tipo, dependiendo del Arduino Uno, que uséis, habrá que instalar los drivers correspondientes, generalmente, es el CH, si ponéis en internet, os hará, driver CH340, CH340, tenéis muchas más opciones, vale, vale, hay en Hit Factory, hay varios, no hay más problema, es instalar un driver, y de hecho, ahora comprobaremos si funciona o funciona, vale, y, o sea, ya os diré, ya veréis como funciona o no funciona, y ejecutéis la aplicación, y este es el aspecto del driver, digo el driver, del ID, aquí tenéis el ID, pues ya está, ya tenéis el software, y encima ya te da una plantilla, de la programación, luego veremos que es cada cosa, vale, la actualización, lo típico, pues siempre, por supuesto, recomendar siempre usar la última versión, actualmente la 1.8.13, yo tengo la 1.8.13, correcto, yo también la tengo instalada, y, vale, y que más, y que más, vale, y actualizar el ID, vale, y actualizar, pues simplemente, lo mismo, volvéis a descargarlo, ejecutéis el ejecutable, va a borrar toda la carpeta que tiene el ID, y lo va a instalar, pero no pasa nada, porque todos vuestros sketch librerías se guardan en otra carpeta, que luego lo veremos, vale, bueno, como novedad, hace unos días, pocos días, una semana, un par de semanas, yo juraría, que salió el ID 2.0 beta, es decir, ya ha salido la versión 2.0, es un ID, que está todavía en versión beta, pero, como es algo que viene ya, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con los dos, de hecho, ya veis que aquí yo tengo, tanto con la 1.8.13, como con la beta, cambia, cambia el, a ver, voy a, vale, cambia el aspecto, cambia bastante el aspecto, pero, pero bueno, las ventajas del ID 2, son mucho, mucho mejores, vale, a la hora de programar, sobre todo, la parte de, cuando empiezas a escribir, a ver, si quiere funcionar ahora, sería el, punto, por ejemplo, a ver, no va a ser, ay, pues no va a salir, es con, pues ahora no va a funcionar, a ver, es cambio, directamente, cuando empiezas a escribir, automáticamente, te, sugiere, pero a veces falla, a mí me ha fallado, tened en cuenta que es una beta, vale, pero vamos a hacer las dos cosas, bueno, ahora no quiere funcionar, de hecho, lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir, a ver si es, do you want to close, sí, vale, voy a, voy a cerrar, y lo voy a abrir de nuevo, a ver, para que veáis un poco, entonces, mi recomendación, pues, bueno, instalarlo los dos, porque realmente, en unas semanas, unos, unos meses, no lo sé, saldrá la versión 2.0, definitiva, y es la que va, la recomendada, vale, y tiene bastantes, bastantes mejoras, vale, es un ID mucho más, mucho más completo, y sobre todo, te hace la, te ayuda a programar bastante, vale, a ver, que quiere cargarse, a veces algún fallo tiene, pero, estamos en la versión beta, así que, ¿cómo instalaros la beta? bueno, pues, si os vais a Arduino, lo mismo, que habéis visto, donde nos hemos descargado, un poco más abajo pone beta, y lo mismo, tenéis para Windows, Linux y Mac, en este caso, no tiene para, para versiones ARN, y ya está, o sea, el software es sencillo, no tiene más misterio, y ahí está arrancando, a ver si sale la predicción, vale, pues, hago un nuevo fichero, ahí está, vamos a ver, serial, uy, ¿qué le pasa a esto? ah, que he abierto yo otra ventana, vale, nada, simplemente he abierto otra ventana, ahí está, serial, punto, ahí está, ahí lo tenéis, print, y además te da información, pero no quiero funcionar, pues bueno, println, posiblemente porque ya, o sería el begin, a ver si pone, begin, luego lo iremos viendo, vale, vale, no está funcionando, pero ya funciona, así que, sí, estoy viendo que a veces se para la imagen, a mí también, yo también lo estoy viendo, aunque a mí, así que igual es, es que tengo muchas cosas abiertas, vale, bueno, intentaremos, vamos a cerrar este, y lo iremos a hacer, muy bien, bueno, luego iremos comparando, bueno, vamos a dejar abierto, mejor, vale, pues bueno, ya tenemos instalado, era el primer paso, el primer paso era, tener instalado, el entorno de programación de arduino, de momento vamos a poner este, ya lo tenemos, vale, y ahora qué hago es lo siguiente, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver un poco qué es por encima, vale, vamos a entrar a fondo, tampoco es muy complicado, acabo de dejarme el 2, y a mí me salieron las predicciones, perfecto, perfecto, pues, constantemente, se ve a tirones, ah, es cuestión del beta, bien, sí, a mí a veces me está fallando, también puede ser que mi ordenador, entre que estoy emitiendo en streaming, estoy emitiendo en streaming, tengo abierto los ides, etcétera, etcétera, pues igual, pero luego la grabación, irá bien, esto, sí, sí, se para, se para, vale, pues, el audio espero que lo veáis bien, bien, funciona bien, a mí me funciona, a mí me ha funcionado bien, vale, pero bueno, igual ahora también es verdad que igual también va un poco, de hecho, el beta, la versión beta bate un poquito más rápido incluso que el líder de arduino, el 8, para hacer algunas cosas, sobre todo para continuar, bueno, venga, vamos a seguir, ya tenemos nuestro entorno de programación de arduino, aquí voy a entrar, se ve a tirones, vale, otro que ha entrado, se ve a tirones, bueno, pues, intentaremos arreglarlo, no, voy a decir una cosa, intentaremos arreglarlo, eh, venga, vamos a ver, por aquí lo había, en el CPU, etcétera, venga, bueno, seguimos, eh, ya tenemos nuestro ID de arduino, así que vamos a ver un poco, vale, antes de empezar a programar, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, vale, bueno, el ID, el ID viene de Integrated Development Environment, o sea, entorno de desarrollo integrado, y simplemente es un programa, eh, para, eh, compuesto por un conjunto de herramientas para programar, vale, es la herramienta de programación, es un entorno gráfico, que ya habéis visto, vale, luego, todos los ficheros se graban en, digamos, todo lo, cada programa, cada sketch que se llama, vale, cada programa de estos que tenemos aquí en nuestro ID, es un sketch, y tiene una extensión, normalmente es un solo fichero, aunque se pueden hacer más, con extensión punto y no, de momento nos ha cortado, guay, vale, eh, vale, bueno, pues ya hemos visto la beta, etcétera, etcétera, vale, vamos a ver, ahí tenéis, vamos a verlo, ahí tenéis todo en qué se compone, entonces ya veis, vamos a ir viendo los dos, primero, este es el antiguo, pues ya veis que tenemos, eh, aquí tenéis arriba donde pone verificar ese tick, y subir, es decir, cuando vamos a compilar y subir, que lo iremos viendo, nuevo, grabar, etcétera, luego tenemos todas las opciones, arriba, eh, bueno, ya veis el sketch name, el serie, el monitor serie, el monitor serie, aunque aquí no me deja abrirlo, obviamente, porque no hay nada conectado, es la ventana de comunicación con nuestro arduino, obviamente, yo, no es como, yo, para conectarme a él, para, para mandarle y que él me mande información, es ese monitor serie, porque, realmente, cuando tú conectas arduino, vemos un puerto serie, nos abre un puerto serie en nuestro ordenador, y es donde vemos todo, así que, vale, pues, ¿qué más, qué más? Ah, bueno, el editor, esta parte blanca es el editor, y abajo, lo que tenemos, como pone aquí, es el error, la consola de errores, vale, aquí abajo, se ve la consola de errores, en negro, y, alguna cosa más destacable, bueno, siempre, siempre, aquí abajo, se ve el número de arduino, y el puerto al que nos hemos conectado, vale, si comparamos con la versión nueva, bueno, ya veis que es igual, aquí tenemos el editor, y, aquí no sale todavía, esa pantalla, o esa, esa consola de error, vale, esa consola de error, pero, en cuanto conectemos, ya nos va a aparecer, esa consola de error, de hecho, ahora mismo, pone como, aquí abajo, creo, no sé si lo veis, porque igual tengo que recortar la pantalla, pero bueno, abajo, pone, no, no tengo ninguna pantalla, no tengo ninguna placa, no, no lo veis, lo tengo recortado, la pantalla, en mi pantalla compartida, pero bueno, simplemente no tengo, un momento que conecte, y seleccione una placa, lo vamos a tener, y ya veis que es muy similar, no cambia demasiado, aquí, bueno, aquí puedo seleccionar el puerto, es mucho más intuitivo, que en el otro, esa parte, pero bueno, lo veremos, a la hora de configurar, bueno, la configuración de mi idea, os voy a dar unas recomendaciones, a la hora de configurar, vale, entonces, nos vamos al viejo, en el nuevo, ya no hace falta, pero en la versión actual, en la 1.8, si vais a archivo preferencias, vale, vamos a ver, ahí tenéis las preferencias, bueno, pues aparece, ese primer, ruta, que es donde está, todo tu proyecto, donde se guarda cualquier, sketch que hagáis, se va a grabar en esa ruta, y en esa ruta, también se van a grabar, las librerías que veremos, recomendaciones, poneros siempre, esta parte, mostrar salida detallada, mientras compila y sube, siempre, advenceces del compilador, todas, cuanto más información tengamos, a veces no la vamos a entender, pero, prefiero, yo, a mí me gusta, creo que es más recomendable, que tengáis todo, todo, y que lo veáis, vale, y luego, pues se va viendo, aunque realmente al final, pues siempre te da, fallo en la línea, cinco, fallo, etcétera, vale, luego mostrar códigos en la línea, esos códigos que veis aquí a la izquierda, pues también es importante, y, y bueno, estas son un poco, vale, habilitar plegado, usar, vale, no, usar el editor externo no, porque vamos a usar este editor, de acuerdo, sin más, y en el caso de, el, y de nuevo, lo mismo es, archivo, archivo preferencias, son más sencillas, de hecho ya no hace falta, lo mismo, el sketchbook location, es decir, donde tengo la ruta, la ruta ya veis que es la misma, es decir, en mi caso, yo, tengo los dos ides funcionando a la vez, y la librería, y todo, están compartidas, a ver, es, crees, documentos, Arduino, sí, juraría que sí, voy a comprobarlo, no va a ser, pero vamos, users, correcto, efectivamente, vale, entonces, todas las librerías, todo, están compartiendo, por lo tanto, no me hace, si instalo librerías en uno, las tengo instaladas en el otro, y aquí lo mismo, bueno, aquí vayáis, tenéis un tema oscuro, si os gusta más la parte oscura, etcétera, hay varios, aquí puedes cambiar los temas, el que se llama oscuro, etcétera, y, que más, que más, que más, ah bueno, y esto sí que tenéis que activarlo, mostrar salida, ampliada, al compilar, y al cargar, y verificar, compilar los warnings, todos, que os muestre todos, y verificar código, y autoguardar, y autoguardar simplemente, que vais copiando, y automáticamente, te lo va guardando, para, por si se pierde, si hay un problema en un ordenador, etcétera, el enable language server login, no hace falta, vale, pues, esas son las recomendaciones, pues, ya lo tenéis configurado, vale, los sketches, ya sabéis la ruta, eso es lo mismo que, entonces, vamos a, vamos a, primero, vamos a conectar, nuestro, y aquí voy a poner, vamos a poner ya, nuestro arduino, compruebo que se vea, la pantalla, vale, ya tenemos nuestro arduino, pues nada, simplemente lo conectamos, voy a ponerlo aquí, y lo conecto, a mi, bueno, voy a, esto lo voy a dejar aquí, y esto, mejor se va a ver así, y lo que voy a hacer, es conectarlo, a mi puerto USB, ahí lo veis, vale, creo que lo veis, sí, incluso, si bajo la cámara, ahí lo vais a ver, mejor, vale, ya lo tengo, ya lo tengo, conectado, y estáis viendo la pantalla también, sí, así que, me voy a, primero, lo primero, me debería haber reconocido, el, el arduino, vale, entonces, si vamos a herramientas, si vamos a herramientas, placa, vosotros solo vais a tener, arduino, AVR Boards, vale, pues directamente seleccionáis, arduino uno, yo ya lo tengo, aquí tenéis, digamos que con, el ID de arduino, bueno, lo veré cuando termine, así lo veo del principio, sí, luego lo pondremos, estará todo, muy bien, eh, seguimos, vale, en la placa arduino, AVR Boards, ya veis que tenemos, aquí yo tengo varias placas, digamos que con el, el entorno de arduino este, no solo vamos a poder programar placas arduino, vamos a poner placas compatibles con arduino, es decir, con ese lenguaje de programación de arduino, que ha creado, vamos a poder programar, vamos a ver, el mismo programa que uso, para un arduino uno, me va a servir para otra placa, compatible con arduino, que ni siquiera tiene un, microprocesador, microcontrolador, pero vamos a poder usarlo, pero bueno, en este caso, vamos a arduino, AVR Boards, que son, AVR simplemente es el, el, la familia de microcontroladores que usamos, la AVR de admin, y seleccionamos arduino uno, ya está, y además, en herramientas, también tenemos que seleccionar, el puerto al que le hemos conectado, vamos a ver el puerto, en este caso, donde está el vídeo, el vídeo va a estar en twitch, y lo voy a poner también en, en youtube, en mi canal, luego lo pondré, vale, lo mismo, vamos a verlo aquí igual, lo mismo, aquí en, en herramientas, voy a seleccionar, placa, ya veis, ah, por cierto, aquí en este, en este, en la versión 2 del IDE, en la versión 2 del IDE, y a ver si tengo algún mensaje, que tenemos por aquí, no, a mí me va bien, venga, voy a ponerlo aquí, sigo yendo mensajes, vale, perfecto, vale, una, una, cuando os instaláis, el IDE, la versión 2, la beta, solo aparecen las placas, con SAMD, SAMD es otro tipo de microcontrolador, que son las placas más modernas, y más potentes de Arduino, pero directamente, para, os vais a esta pestaña de aquí, y luego hablaremos del gestor de, el gestor de placas, ponéis Arduino, AV rewards, directamente ya veis, Arduino, ponéis AVR, y ya está, AVR, y directamente sale Arduino, y le dais aquí a install, yo ahora lo tengo instalado, una vez que lo tienes instalado, y si instalas, aquí te van a salir, un montón más de placas, que, que podés programar, así que en Arduino, AV rewards, me pongo otra vez, Arduino 1, aquí exactamente igual, vale, ya he seleccionado uno, veis que ya me da, y luego tengo que seleccionar el puerto, en port, en mi caso, de CU USB CD401, ya lo tengo, vale, esta admiración, simplemente porque todavía no se ha conectado, pero ya, en el, en el caso de Windows, o sea, con 4, con 5, con 6, con, un com, o com 1, depende, el com de puerto se ve, aquí exactamente igual, en herramientas, a veces con los, ahí estás, vale, herramientas, y lo mismo, ya lo tengo, vale, ya lo tengo conectado, venga, seguimos con el, así que una vez conectado, ya os lo pongo aquí, ya veis aquí, en estas mismas pantallas, lo tengo, esta para Windows, así que si ya me ha reconocido el puerto com, veis que aquí, cuando com, si es un Arduino oficial, pone Arduino, com genuino, etc., Arduino 1, vale, en este caso, al no ser una versión oficial, simplemente te pondrá el puerto se, así que, la prueba de fuego es, añadir un programa, así que vais a archivo, ejemplos, blink, vamos a ver, ahí se me queda un poco, tengo los dos ejes, a la vez, se queda un poco, el, el, el ID 183, y vamos a cargar, el, el blink, vale, vamos a ver si quiere cargarse, y si no lo intentamos, vamos a hacerlo con el otro, en archivo es lo mismo, ejemplos, basic, blink, y nos va a abrir un código, igual cuando abro mucho, se queda, no, exacto, yo creo que entre el streaming, vale, buena pregunta, me hacen los, una buena pregunta, me hacen los, uno de los, alumnos del curso, de la universidad, de la reza, a mí tampoco me lo reconoce, vale, os falta el driver, si no os lo reconoce, que es lo que le está pasando, a alguno de los que están usando el kit, os falta el driver, vale, para instalar el driver, mira, ya me lo ha cargado, vale, y voy a cargarlo, ahora mismo os lo digo, archivo, ejemplos, basic, blink, ya veis, lo mismo, en los dos, lo que pasa es que se me queda un poco pillado, cuando tengo los dos, entre el streaming, vale, ahí está, entonces me va a abrir lo nuevo, bueno, entonces, a, que pasa si ahora de repente, como les está pasando a alguno de ellos, vas aquí a herramientas, puerto, y aquí no les sale como uno con dos, si estáis usando Windows, o barra D, barra C, USB, serial, 1440, ¿qué pasa? que no tenéis instalado el driver, vale, entonces, para instalar el driver, lo voy a volver a hacer, os vais aquí a la página principal, donde pone kit prácticas, que hemos visto, uno de los que hemos visto, aquí lo tenéis, kit de prácticas, y, donde pone driver, driver Arduino, aquí tenéis, web oficial, descarga oficial, descarga alternativa, entonces, os lo voy a poner, un segundo, para que tenga algún mensaje, hay gente, sí, sí, estoy respondiendo, sí, estoy respondiendo a la gente de Telegram, vale, genial, tengo, alfa me está ayudando de, me está, me está ayudando a, de moderadora, bueno, nada, tenéis que instalar el driver, ¿de acuerdo? entonces, el driver, aquí lo tenéis, en la web oficial, como os he dicho, es la web oficial, entonces, al final, está en chino, pero bueno, os vais a la, vamos a ir al primero, vamos a ir paso a paso, web oficial, WCH, download, CH341, aunque esté en chino, no tengáis miedo, porque esta es la web oficial, del fabricante, de estos chips, igual han puesto, a ver si han puesto, algo para poner en inglés, hombre, si lo han puesto en inglés, que bueno, mira, 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 que bueno, esto no estaba antes, es que he visto ahora la bola del mundo, oh, que bueno, ah, pero me manda aquí, y ahora, vale, vamos a hacer la prueba, CH340, aquí, perfecto, perfecto, mira, igual si no, os pongo, os pongo el enlace en inglés, ¿vale? de la página web de inglés, ahí lo tenéis, ¿vale? de hecho, bye, perfecto, oh, qué bien, si está en inglés y todo, qué bueno, vale, pues mira, esto no estaba antes, genial, bueno, pues mira, esto me lo voy a apuntar, porque este es el enlace, realmente, bueno, ahí veis la página web, wch. de hecho, aquí os pongo un enlace, vamos a ver, vamos a ver, mira, esto, lo actualizaré en la página, en el, vamos a ver, un poquito más atrás, voy a poner solo la pantalla, que veo que estoy emitiendo, pantalla completa, vale, vale, es que la página es diferente, chcn y chic.com, vale, perfecto, entonces, esto, os lo pongo, ¿vale? esta es la página, ahí lo tenéis, entonces, os tenéis que bajar para Windows este, este fichero, ch340g, hacéis un download, además, vale, lo descargas, esto es para presión Windows, o para el sistema que queráis, veis, ch340 usb, y es chser, lo ejecutáis, y ya está, vale, esto es para Windows, server, Windows Vista, etcétera, etcétera, vale, entonces, si no os lo reconoce, descargaros el driver, lo instaláis, seguid los pasos, y si os sigue fallando, reiniciad el ordenador, con Windows, a veces, pasa, vale, a veces, y además, haremos una cosa, si luego tenéis algún problema, para la gente del curso, si no, nos podemos conectar un día por Jitsi, o por algún vídeo, y me enseñéis vuestra pantalla, y os ayudo a resolver los problemas, vale, eso luego lo hablaremos, eso también, vale, Tengo algún, tengo algún, a ver, un segundo, vale, eh, perfecto, bueno, pues, lo he dicho, si seguís teniendo problemas, hacemos un día una vídeo, entre los del curso, los que no se inscritos al curso, así, en privado, y os ayudo, y el resto que me estéis viendo, me mandáis un correo a, aprendoarduin.com, y también lo, os lo resuelvo, bueno, vale, entonces, ya me diréis si os funciona o no funciona, y si, si no, pues, hacemos una, una vídeo en un momentillo, eh, incluso después, cuando acabe el curso, así que, o sea, cuando acabe la sesión, u otro día, vale, bueno, entonces, eh, volvemos donde estábamos, configuración, ya tenemos, nos lo debería reconocer, si no nos lo reconoce, vamos a hacer la prueba de fuego, que es, directamente, abrir un archivo, ya sabéis, en archivo, ejemplos, basic, blink, me carga este fichero, que no son más que, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas de código, punto, que es un blink, va a encender y apagar, el led que tenemos, de hecho, ahora mismo, en mi, en mi, ¿cómo se llama? en mi, en mi placa, está, voy a poner, aquí veis la placa, así que, simplemente, para comprobar, es, directamente, le doy a esta pestaña, que es, subir, este flecha, hacia la derecha, y le damos a subir, vale, entonces, le cuesta un poquito compilar, lo que hace es, el proceso que sigue es, compila ese programa, lo mete en un, en un fichero binario, como si fuera, a mí, a mí de momento, perfecto, vale, vale, abajo, aquí abajo, se ven, ahora cuando compila, a ver si no se, para, ahí tengo algún mensaje, por aquí, ya me lo reconoce, ah, me puedes mandar el link, por favor, sí, luego os lo mando, vale, porque ahora lo tengo, luego os lo mando el link, ahí no, me lo pregunta, así que, luego ya os mandaré el link, bueno, pues ya está, ya ha subido, vale, ya está, bueno, lo que ha hecho es, de hecho, la palabra clave es que pongo aquí, subido, que no da ningún error, etcétera, lo que hace es, compila el programa, genera un ejecutable, y es decir, ese binario, no un ejecutable, sería como el ejecutable de Windows, es un fichero binario, que realmente es el que sabe, el que interpreta, el que conoce, el microcontrolador, y ya veis que está parpadeando, vale, ya está, y si ya me lo ha subido, y no me ha dado ningún error, perfecto, si lo hacemos con el otro, exactamente, bueno, sí, sí, vais, va, me estáis preguntando, sí, va unos, un minuto creo, desde que yo hablo, hasta que os llega, en la transmisión, hay un minuto de retraso, más o menos, si lo hacemos con el ID, lo mismo, ya veis que me lo ha cargado, el mismo programa, exactamente igual, le doy a upload, y veis que ya me sale, aquí me da, request upload file, no sé qué, no sé cuánto, vale, eso es porque no está, veis aquí, me ha dado un error, pone error, request upload file, with mensaje 2, 2 desconocidos, simplemente es que no he seleccionado la placa, curaría haberla seleccionado, le tengo que seleccionar, perdón, la placa, el puerto serie, el puerto serie, ya selecciono el puerto serie, y la placa, me ha puesto a mí la placa, no tenía ni uno ni otro, en Arduino Uno, pongo Uno, 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 Arduino Uno, ahora, ahora hay otra pregunta por ahí, hay Arduino, ¿dónde está Arduino Uno? más que hacerlo aquí, lo voy a hacer desde aquí, en Tools, Board, selecciono el Arduino Uno, perfecto, y ahora, ahí está, ahora si ya veis que pone ahí, como salía antes, y le voy a dar, a programar, y os ha programado, a subir, y ya veis que hace eso, me preguntan por aquí una cosa, y es, ahí veis, de hecho, funciona bastante más rápido, en la compilación y carga, en la versión nueva, funciona muchísimo mejor, o sea, es una mejora que han hecho, y ya está, y ya lo tengo subido, perfecto, Output, y aquí ya veis que el mensaje es, Upload Complete, así que, a ver una pregunta que me hacen por aquí, me sale subido, pero no me sale todo el código, gracias, mira, Alpha ya lo ha mandado, ese es el chino, sí, vale, nada, la versión en inglés, la versión en inglés, la he mandado, la versión en inglés, Uy, inglés de la web, de la web, os la mando, os la mando luego, vale, aparecía en el vídeo, pero bueno, obviamente si ya pasó el vídeo, o sea que no vais a ir hacia atrás, vale, pues ya está, ah, sí, disculpad, la pregunta, no, no le sale todo el código, no le sale todo el código, Juan, no sé muy bien lo que me dices, pero, vamos a ver, si no te sale todo, ah, si no te sale todo esto, o sea el código es esto, vale, cuando le das a archivo ejemplos, archivo ejemplos basic blink, vale, ahí está el blink, directamente abre esto, que es este código, vale, este código, de hecho, yo lo veo muy grande, porque la pantalla, he puesto las letras grandes, para que lo podáis ver, bien por la pantalla, pero es un código muy sencillo, entonces es esto, y si no te sale todo esto de aquí, esto que ves aquí, vale, a lo mejor no te refieres a todo esto, con todas estas, esto es lo que os he contado antes, a ver, vas a archivo, preferencias, archivo, preferencias, y vas aquí a estas preferencias, lo que le sale, lo que le sale, cuando compilas, vaya, sí, sí, pues nada, eso es lo que te digo, sí, es, tienes que activar esto, compilación y subir, ahí lo tenéis, compilación y subir, tienes que mostrar estos dos, y en advertencias de compilación, todos, vale, ya está, son estos, simplemente que te salte más información, realmente, no es, no es, es algo que tampoco es importante, sinceramente, o sea, directamente, mientras que veas que hayas subido, está bien, y si, y si falla, te va a fallar, o sea, y si falla, verás como te da más, verás como te sale un mensaje de error, pero, directamente, a mí me está mandando mucha más información, por esto, muestra salida detallada, mientras compilación y subir, y advertencias del compilador, todas, creo que estas dos TIC, no vienen activados por defecto, en el ID, y aquí creo que viene ninguno, en advertencias del compilador, si activas estos dos, y lo vuelves a dar a compilar, veis, que sale toda esa información adicional, todo lo que compila, etcétera, etcétera, perfecto, solucionado, guay, bueno, sobre la marcha, esto de, está remoto, bien, está bien, funciona, muy bien, vale, más cosas interesantes del, más cosas interesantes del, del ID de Arduino, el gestor de tarjetas, bueno, ya hemos hablado, vale, el gestor de tarjetas, me permite programar, tarjetas, compatibles con Arduino, una tarjeta compatible con Arduino, es una tarjeta que se puede programar, con ese lenguaje, o con este entorno de programación de Arduino, vale, entonces, bueno, directamente en herramientas, vamos a ver, primero aquí, aquí lo han puesto mucho más accesible, veis, directamente en Boards Manager, es el gestor de placas, o de tarjetas, aquí tenéis, y aquí tenéis todas las placas, vale, aquí tenéis muchas, yo solo tengo instaladas, la que viene por defecto, más la AVR, la que viene por defecto, y la Sunday, veis, pero simplemente, directamente, os vais a alguna, AV, Mega VR, le dais aquí a install, y directamente lo instala, en el caso del viejo, del Arduino, del IDE 1.8, vais a herramientas, placa, gestor de tarjetas, y aquí tenéis todas las tarjetas, lo mismo, vale, lo carga, etcétera, un error que tiene por ahí, a ver, no hay problema de subir con la placa, vale, a Alejandro, tiene un problema con subir con la placa, venga, típico problema, vale, bueno, ya veis aquí el gesto de tarjetas, y la misma, en la versión 8.1.8, directamente, aquí veis, aquí ya puedo eliminar el que tengo instalado, o si quiero la Mega VR rewards, instalar, ahí está, vale, instalar, siempre te va a poner la última versión, te va a insertar las versiones, vale, contestando Alejandro, si te da que tienes un problema a la hora de subir el programa, a ver, lo voy a comprobar, lo que me pone, aquí está, seguramente sea, que, dos cosas, que tienes que comprobar, en herramientas, comprueba, que has seleccionado correctamente, la placa, placa, AV rewards, Arduino Uno, importante, y el puerto, que sea el COM correcto, algunos puertos, algunos ordenadores, depende si son viejos, o estos de sobremesa, a lo mejor esas torres, a lo mejor también, tienen puertos serie, entonces tienes que asegurarte, que cuál es el COM, COM1, COM0, COM1, o sea, lo que sé, imagínate, yo tengo alguna torre, que ya tiene el COM1 puesto, entonces, cuando enchufo el Arduino, será el COM2, tengo COM1 y COM2, pues hay que elegirlo, la forma fácil de saberlo, pues mira, muy fácil, fijaros que a mí en este caso, me barra, me pone, estos 1, 2, 3, 4, voy a desconectar el Arduino, ahí está, además lo veis, que estoy metiendo con las dos, vale, y si vuelvo otra vez a herramientas, puerto, a mí ha desaparecido, ese barra D, barra USB serial, me acaba de desaparecer, pues es la prueba, si a la hora, veis, voy a volver a conectar el Arduino 1, lo conecto otra vez, espero un poco, herramientas, Arduino, ahí lo tenéis, Arduino de CU USB serial, si me aparece uno nuevo, E6, si no te aparece ninguno, pues está claro, que tienes que instalar el driver, sin más, y si, es que no te lo ha reconocido, vale, entonces tendrás que instalar el driver, instalar el driver, en inglés, ah, que gracias, ROPS 400, genial, de momento perfecto, vale, muchas gracias, bien, ya lo han puesto, o sea que, sí, lo han puesto aquí en el chat, gracias, si, es que además, como estoy con dos ordenadores, esto es, pero bueno, para eso estáis, para ayudarme, estamos en un curso, genial, ya está, si no, a veces, con algunos ordenadores, puede que tengas que reiniciar el ordenador, para que te coja el driver, vale, y si no, pues, si no, luego ya, pues si queréis luego por el chat, preguntamos, si tenéis alguna duda, en el grupo de Telegram, que tenemos para el curso, de los inscritos en el curso, pues os voy, os voy solucionando los problemas, bien, 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 seguimos, 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 gestor de tarjetas, ya está, simplemente, si os compráis otra tarjeta de otro tipo, lo que sea, pues hay que buscar la tarjeta, y instalarlo, y hasta en nuestro caso, no vamos a hacer, y luego está el gestor de librerías, vale, entonces el gestor de librerías, las librerías son software, que vamos a usar para poder, programar, por ejemplo, para, para un motor paso a paso, para un servo, para un, por ejemplo, para esta, ¿no? Para aquí, ahora cojo, para este lector de tarjetas RF, con nuestro, con nuestro llavero, para que nos lo identifique, pues obviamente, lo que hay, lo que vamos a hacer, es instalar una librería, para que nos facilite la programación, no tenemos que programar todo, porque si no, sería imposible, es lo bueno, es lo que nos, es lo bueno de Arduino, nos facilita esto, así que, el gestor de tarjetas, vale, pues el gestor de tarjetas, perdón, gestor de tarjetas, gestor de librerías, en herramientas, como siempre, disculpad, no, en herramientas no, en programa, programa, igual no lo veis, porque lo tengo recordado, pero en programa, incluir librería, administrar bibliotecas, está un poco enrevesado, me gusta más la versión nueva, porque está más claro, más intuitivo, programa, incluir librería, administrar bibliotecas, administrar bibliotecas, ahí tenéis las, las librerías, vale, ahora se va a cargar, y ya está, ahora mismo, le cuesta un poco, porque se está sincronizando, para tener las últimas versiones, le cuesta, y en el ID, mientras se carga, en el ID nuevo, ahí veis, que el gestor de librerías, es este de aquí, ahí lo tienes, library manager, aquí tenéis todas las librerías, así que, si yo busco una librería, de lo que sea, esto por ejemplo, que era, a ver, vamos a ver, este es, se llama RFID, RFID, este modulito, este modulito, vale, este que tenéis, en el kit, RFID, bueno, voy a poner, en lugar de eso, voy a poner, RC522, pues ya está, 522, bueno, yo ahora la tengo instalada, vale, veis, instale, pero bueno, le daríais aquí a instalar, hay dos versiones, yo uso esta, pero install, y ya está, vale, así que gestionamos, aquí estás en la versión nueva, y en la versión vieja del IDE, aquí lo mismo, ya veis, gesto de librerías, ponéis RF, RF, no, RF, no, es RC, a ver, RC522, RC522, ahí está, le damos a enter, a ver, un poco lento, pero es por culpa de que tengo los dos levantados, más el string, bien, 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 ahí está, veis, instalada, veis que es la misma, porque realmente, no tengo que instalar, realmente puedo tener los dos, como os he dicho antes, y yo tengo todo instalado en un mismo, o sea, yo, las librerías, si las instalo, como comparto la misma workspace, el espacio de trabajo, lo instalo en los mismos, lo instalo, a ver, que no me lo explique bien, como tengo los ID, yo puedo convivir tranquilamente, porque tengo un espacio de trabajo, que está en esa ruta, que vimos en las preferencias, como es la misma, cualquier librería que me instale, con una versión del IDE, me va a aparecer en la versión, en la otra versión, vale, cualquiera de las dos, pueden convivir perfectamente las dos, como tengo, como estoy haciendo yo, y bueno, aprovechado este curso, ya que está la versión 2, ya a punto de salir, pues lo tenemos, vale, pues el resto de librerías, y luego nos queda, otra parte que dentro del IDE, que es el monitor serie, monitor serie, es como os he dicho, es esta lupa de aquí, vale, vamos a ver la lupa, y en el nuevo, en la versión 2, también es esa lupa, y ahí lo tenéis, vale, aquí me sale, aquí ya veis que me lo integra justo abajo, abajo, de hecho veis, output, aquí me da dos pestañas, esto es un poco diferente, output, y el monitor serie, y aquí, a ver, aquí me dice un error abriendo, porque lo estoy abriendo con el otro, vale, claro, aquí el único problema es, veis que pone port busy, o sea, está el puerto ocupado, obviamente, el puerto ahora mismo está ocupado, con el monitor serie de la versión 2, aquí, obviamente eso no puedes usarlo a la vez, si cierro el monitor serie, en la versión 2, y me voy aquí a la versión, ahí está, ahora ya tenemos el puerto serie, vale, vale, ahora no vemos nada, obviamente, vale, el puerto serie simplemente es una comunicación serie, entre el arduino y nuestro ordenador, donde va a mandar información, y vamos a hacer un ejemplo rápido, para que lo entendáis, a ver, esto que no se me bloquea, el otro, vale, vamos a hacer un ejemplo rápido, mirad, la función para mandar datos, un segundo, aquí está, vale, vale, esto, aquí estamos, vale, vamos a hacer la prueba del puerto serie, vale, el puerto serie, entonces lo que vamos a usar es una función que se llama serial, serial punto, begin, 9600, vale, ¿y qué significa esto? y un punto y coma, siempre, luego ya hablaremos un poco de la sintaxis, pero luego, vamos a hablar, vamos a lo práctico y a hacer pruebas, serial begin, le digo, inicializa begin, inicializa el puerto serie a 9600 baudios, la velocidad, la velocidad es un puerto, un puerto síncrono, entonces es la velocidad, vale, y entonces, vale, y entonces lo que le voy a hacer aquí es, quiero que me imprimas, obviamente, por ejemplo, cuando tú estás programando, haces un print, y el print te lo saca por pantalla, vale, en Python, en cualquier otro programa, de lo típico, print, aquí no, aquí no hay pantalla, pero aquí lo que vamos a hacer, es que me lo mande por el puerto serie, y me lo imprima por ese monitor serie, es, me va a mandar, me va a imprimir, hola, adiós, lo que queráis, entonces vamos a hacer, serial, punto print, y aquí le vamos a poner, entre comillas, porque es un texto, cierro comillas, y punto y coma, siempre, acuérdolos del punto y coma al final, y le vamos a poner, encendido, select button, encendido, ahí está, me va a decir que, le voy a poner, led encendido, led, y abajo, me pongo aquí justo debajo, lo veis bien, sí, que no, sobre todo, que no pille mi cabeza, ahí está, vale, serial, lo mismo, punto print, ln, ln mejor, le vamos a poner un ln, que es lini, y ahora os lo explico lo que es eso, led, apaga, como soy un poco vago, lo voy a coger, lo voy a copiar, todo esto, todo esto, y lo voy a pegar, control V, led, apagado, apagado, ahí está, de tal forma que, inicializo el puerto serie, a 9600, y en este loop, este es un loop, es un bucle, que va a estar, enciende, apaga, enciende, apaga, vale, lo único que hace, es encender y apagar, ese led que vemos, pues cuando lo encienda, led, built in, height, lo enciende, además está aquí perfectamente, yo digo, serial print ln, led encendido, ya está, ahí lo tenéis, y que va a hacer, me lo va a mandar, por el puerto serie, el USB, el puerto serie que tengo con el USB, y me lo va a mandar al monitor serie, y cuando lo apague, así que, lo compilo, lo mando, y abrimos el puerto serie, igual, la próxima vez, creo que lo voy a hacer con, el nuevo, que va más rápido, con la versión 2, estas modificaciones, vale, pero bueno, hombre, lo bueno, lo bueno de la versión 1.8, bueno, tampoco cuesta mucho, ya veis que tampoco, son unos segundos, vale, ya está, así que abro el monitor serie, ahí lo tenéis, led encendido, led apagado, a ver, ¿qué le pasa? Creo que se ha quedado aquí, está encendiendo y apagando, a ver, no sé qué le pasa, bueno, bien, vamos a ver, pero bueno, os saldrá led encendido, led apagado, a ver, ah, claro, obviamente, ya sabía, fijaros que aquí, donde pone aquí abajo, pone, nueva línea, 115.200 baudios, le tengo que decir a la velocidad que estoy, pues, es a 9.600 baudios, ahí está, ahora sí, ahí está, claro, es un puerto síncrono, es una comunicación síncrona, un puerto síncrono, comunicación síncrona, entonces, cada uno te dice, si emito a 9.000, yo estoy escribiendo a 9.600 baudios, a esa velocidad, pues el otro te dice, vale, me lo manda, ¿vale? Ahí lo veis, bueno, esto que veis aquí, esto simplemente que pone marca, mostrar marca temporal, lo quito, si lo quito, ya veis que no sale, simplemente es una marca temporal de cuando lo haces, ya veis, lo que estoy haciendo es, me está mandando a la vez de encender y apagar el LED, este LED que estáis viendo aquí, que es un LED integrado, que tiene la placa, lo que hace además es, me manda vía puerto USB, me está mandando una cadena de caracteres, que es LED encendido, LED apagado, sin más, así que ya lo tenéis, el puerto serie, el puerto, de hecho, vamos a hacer, ya que esto, si cierro el puerto serie, y lo abro con el ID nuevo, vamos a poner, lo abro con el ID nuevo, ahí está, serial monitor, ahí está, ahí lo veis, ya veis, ¿por qué? porque realmente me da igual, ahí lo veis, lo pongo un poco más arriba, ahí lo veis, bueno, de hecho, veis aquí la marca temporal, también se activa con este relojito, ahí está, exacto, sí, la verdad es que lo he usado un poquito, juego con él, pero no he jugado muy a fondo, y a veces con esto, y si queréis limpiar, esto me gusta, le dais aquí y te limpia, cosa que antes no podías hacer con el otro, ¿vale? Ya veis, pues directamente con esto me limpia la pantalla, ¿por qué? ¿por qué también con este? Pues muy fácil, porque realmente yo tengo un puerto, yo tengo un arduino emitiendo por el puerto serie, cada vez que se enciende, apaga el LED, digo, apaga el LED encendido, LED apagado, y me lo está mandando por el puerto serie, entonces, da igual, yo lo estoy escuchando, me da igual escucharlo, a por el, y de nuevo que por el viejo, ya está, simplemente, me da igual haberlo programado con uno, que con otro. Bueno, pues vamos a seguir, puerto serie, bueno, aquí ya lo veis, vale, aquí hay otra cosa, que es, ya veis que dentro del monitor serie, tienes una parte que es enviar, aquí estamos recibiendo, la parte enviar, y me voy al viejo, aquí, ah no, el viejo, bueno, vamos al nuevo, vale, simplemente aquí le puedo poner hola, y le mando, y le digo enter, y ya está, vas más enter, tu sende mensaje, ah, vale, y te tengo que dar control enter, o sea, hola, hola, le digo enter, y lo mando, vale, sin más, vale, ¿qué he hecho ahora? Le he dicho hola, y le he mandado una cadena de caracteres hola, al arduino, pero el arduino no hace nada, ¿por qué? Porque no he programado que lea por el puerto serie, lo único que está encendiendo, porque fijaros que yo le he programado, el arduino va a hacer lo que yo le he programado, él le da igual si le entra algo por el puerto serie, me da igual, él va a escribir, serial, print, va a escribir por el puerto serie, pero no le, y si cierro aquí, aquí lo veis, aquí, aquí ya veis, hay que darle al control enter, si cierro el puerto serie, que lo cierro simplemente dando la X, y aquí, si le doy al monitor serie, obviamente ya sabéis que tengo que cerrarlo, ya lo veis, si quiero mandarle algo le digo hola, y le envía, pero no va a hacer nada, de hecho, a ver si se ve, fíjate, a ver si lo ves, vamos a ver a enviar, le voy a dar a enviar, y veis a ver ahí como parpadea, TX, bueno, se mezcla, directamente aquí tiene unos LEDs, esto es que pone, a ver, pone TX y RX, de hecho tiene varios, hay uno RX, simplemente es cuando, transmite o recibe, se encienden estos LEDs, ¿vale? Es decir, es un LED que cuando transmito o recibo, por el puerto serie, se parpadea, pero bueno, es normal, bueno, pues, seguimos, 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 bueno, es decir, ya programaremos Arduino, para que, él, espere a recibir, por ejemplo, yo le podría decir aquí, enciende, enciende, y le doy enviar, y me lo encendería, si hubiera programado, de una, adecuadamente, para que cuando, si lee esta cadena, enciende, me encienda el LED, y luego, el serial plotter, bueno, el serial plotter, simplemente es un plotter, muy sencillito, para, 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 para mostrar, que por cierto, no lo he visto, en el LED, en la versión nueva, en la versión vieja, en la versión 1.8, en herramientas, serial plotter, aparece, herramientas, serial plotter, veis monitor serie, y serial plotter, de hecho, yo creo que, antes, si lo arrancabas aquí, no, también, limpiar salida, también estaba aquí, fíjate, en limpiar salida, sí que está, eso no lo uso mucho, pero, nunca me he dado cuenta, y sin embargo, en el ID2, me he dado cuenta, en salida, de la parte de limpiar pantalla, bien, vamos a seguir, aquí, vale, bueno, el serial plotter, sin más, luego ya lo veremos viendo, pero, creo que aquí, no está el serial plotter, tools, me voy aquí a tools, format, gestión, serial monitor, no, no tiene el serial plotter, imagino que como es una versión beta, luego, luego, luego lo añadirá, algún mensaje por aquí, no, vale, perfecto, venga, pues, ¿qué vamos a hacer? Nada, aquí hablo de líder online, que no merece la pena, vamos a hacer el blink, bueno, pues, venga, vamos a, lo hayamos hecho parpadear, pero vamos a jugar un poco con lo que me viene, porque me he comprado un kit de arduino, pero, que es este de aquí, ya lo conozco este de aquí, pero no, pero no he usado nada más que la plaga, ¿vale? Así que, bueno, entonces, como, si queremos hacer eso, pero con un led, ¿vale? Pues, pues este es el esquema, si usamos, voy a poner la pantalla en grande, funciona, vamos a ver esto aquí, la webcam en grande, así, ¿vale? Para ver, así que, vamos a usar la protoboard, ¿vale? Vamos a usar los jumpers, ¿vale? Aquí tenemos los jumpers, la protoboard, y lo que vamos a usar es, un led, o dos, vamos a usar dos, en total, a ver si se quiere abrir esto, venga, pues, vamos a usar, ahí estás, ¿vale? Entonces, aquí tengo los leds, pues voy a coger un led verde, uno azul, por ejemplo, el primero que salga, y uno rojo, venga, entonces, obviamente, si yo quiero conectar un led, a una placa de arduino, tiene que, tengo que poner una resistencia, ¿por qué? Porque el nivel de tensión, de las placas arduino, es 0,5 voltios, el nivel digital, y tenemos que adaptarla, porque si no, los quemaríamos, ¿vale? Entonces tenemos, realmente cada diodo cae, entre dos voltios, dos voltios y medio, tampoco tiene, más importancia, y, yo, de hecho, creo que lo veréis bien, así, ¿vale? Pues vamos a poner dos leds, bueno, ya está, entonces, y el esquema de conexión, luego lo veréis, pero, vale, ay, no, primero, antes de nada, os voy a, cómo funciona la protoboard, seguramente muchos, ya sabréis, pero para los que no saben, cómo funciona la protoboard, ahí está, ¿vale? Una protoboard, aquí lo tenéis, esta placa que veis aquí, de hecho, mejor lo pongo, las dos pantallas, así, ¿vale? Directamente, esta placa que veis aquí, esta protoboard, esta placa blanca, lo que tiene son unas conexiones eléctricas, de forma que, están unidas en horizontal, si lo veis así, en horizontal, como viene aquí, precisamente, ahí veis ese esquema, este esquema que veis aquí en la web, ese es el esquema, de conexiones, es posible que en algunos, haya alguna división eléctrica, aquí, depende, en, justo en medio, depende de las protoboards, esta creo que no, ¿vale? Entonces, son unas conexiones eléctricas, así, en horizontal, y estas en vertical, cada una, tal y como viene aquí, es decir, ahí veis como cada pin de eso, o cada puntito donde vamos a pinchar, tiene las conexiones eléctricas, ¿vale? Así que, me voy a, la webcam, para que la veáis bien, y vamos a poner dos, 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 vale, dos, entonces, si veis, que hay una placa, un pin largo, y un pin corto, el pin largo, siempre va, al positivo, el corto, al negativo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner uno, esto luego, ya veis, si lo veis bien, este largo siempre tiene que ir al positivo, y otro al negativo, así que, voy a poner así, ¿de acuerdo? Me abro mis, jumpers, o estos cables, macho, macho, también hay unos macho hembras en el kit, pero no los vamos a usar, y, lo que voy a hacer es, poner la resistencia, esas resistencias que vamos a usar es, como viene el kit, es la, estas, las de 220, la, a ver, un segundo, que no la veo bien, esta no es, esta sí es, parece naranja, no, rojo, rojo, marrón, ahí está, rojo, rojo, marrón, ¿vale? Entonces, vamos a poner resistencia a cada una de ellas, entonces, de cualquiera de los pines, lo ponemos, a ver si, a ver si, lo voy a, espera, esto, vamos a ponerlo, ahí, yo creo que así lo veréis bien, y no pasa nada, porque el esquema lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí, uno, ahí lo tenéis, lo voy a poner en el negativo, ¿vale? Para acordarme, que es la pata pequeña, y este, la pata pequeña, es el negativo, lo pongo aquí, aquí, y la pata pequeña es el negativo, ¿vale? Así que, ahí, y ahí, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, como la placa, la pata pequeña es la negativa, ya veis que si la pata, seguimos por aquí, lo voy a poner, si veis, al menos, ¿veis la parte azul menos? Ahí está, al menos, y otro, aquí, al menos, luego, si no, haremos, vale, algo tal que así, a ver qué tal se ve, os lo dejo ahí que se vea, ahí me veo bien, yo creo que aquí se ve bien, sí, si no, luego, haremos conflict sin, hacemos el esquema, ¿vale? Además, lo podemos hacer, ya veis, que he conectado los negativos, y estas, estas dos, como están conectadas, el negativo, me voy a coger el, el grande negro, si tenéis, que voy a unir el negativo, ¿con qué? Como ponen el, en el, uy va, que se mueve, quieto, ahí, lo voy a unir con el GND, ahora os lo voy a enseñar, con el GND, que es la masa, vamos a ver, un GND, uno, dos, tres, cuatro, ahí está, ¿vale? O sea, ahora mismo, a ver, creo que se verá bien, he unido el GND, con esta línea de aquí, GND y GND, ¿vale? ¿Y cómo voy a encender esos LEDs? Esos LEDs lo va a ir al positivo, pero no lo voy a poner a V5, sino el positivo es cada pin, por ejemplo, voy a poner al pin 8 y al pin 9, voy a poner un ejemplo, los voy a unir, los positivos, que son, este positivo, que es, el otro, aquí, vamos a ver, ahí, y este positivo, aquí, ¿vale? Ya veis que va aquí en vertical, y lo voy a poner al 8 y al 9, por ejemplo, el azul lo voy a poner, voy a ponerlo al 9, y el azul al 8, venga, venga, ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Os lo dejo un momento para que lo veáis, pero, a ver si se ve bien, ¿vale? y el esquema, entonces, vamos aquí a, ahí está, uy, creo que se está viendo, pero mientras así, os dejo un momento para que podáis ver cómo va, ahí está, vale, yo creo que así se ve bastante bien, el esquema, es, creo que lo estoy mostrando, vale, aquí está, sí, este esquema, vale, bueno, ya veis, ¿no? directamente, la pata pequeña siempre va a GND, en este caso, es un común, que los he puesto las dos, a la GND, muy bien, y el positivo, lo pongo a los otros dos, entonces, al 8 y al 9, a esos pines, ¿vale? bueno, pues, entonces, vamos a coger el blink, que ya lo tenemos hecho, voy a acercar un poquito más, para verlo, y vamos a encender y apagar LED, así que, pues, es sencillo, me voy a poner mejor con la versión nueva, pero quiero que se vea, mira, esto no lo he hecho nunca, pero voy a hacer un zoom más grande, a ver cómo, aquí, a ver cómo se puede hacer esto, control más puede ser, no, en archivo, preferencias, voy a ampliar el tamaño de letra, aquí está, font size, pues le voy a poner 16, 15, 16, ok, y ahí se ve bien, ¿vale? ahí se ve bien, entonces, le voy a poner un poco más, para que lo veáis bien, más pequeño, preferencias, le voy a poner 18, font size, 18, ok, perfecto, ¿vale? y de hecho, voy a bajar, voy a bajar, voy a quitar esto y lo vemos, voy a quitar todo esto de aquí, que esté, este ejemplo, y vamos a hacer esto, entonces, para encender un led, esto se ve bien, ¿no? para encender un led, lo que hacemos es, pues ya veis, voy a aprovechar, fijaros que, donde pone pin mode, link, led built in output, es decir, le estoy diciendo, fijaros que ya aparece, veis, lo que os decía de la versión nueva, ¿vale? La versión nueva, te pones encima y directamente, te sale, setup, y te dice función, void setup, ya te da información, bueno, entonces, lo primero que tienes que decir, es que cada uno de los pines, puedes entrar como entrado, como salida, como vamos a encenderlo, eso es una salida, así que le voy a decir, pin mode, output, pero, no solo, el, no solo el, ¿cómo se llama? no solo el led built in, sino, el pin, ¿cuál? el 8, venga, el 8 es el azul, y también lo voy a hacer con el 9, vamos a hacer pin mode, pin mode, 9, de hecho, veis que si hay cualquier error, directamente te muestra el error, te da un error, expected expression, ¿vale? ya directamente te da, cosa que no aparece en el otro lado, ¿vale? o sea, es mucho más, voy a poner output, ¿veis? ahora veis como ya me sale, output, fijaros que yo pongo ou, y directamente output, ahí ya está, directamente, y si no le pongo el punto y coma, ahí me dice, además ya es que te dice, se espera un punto y coma después de la expresión, pues mira, ya está, con esto lo que he hecho, le he dicho, mira, quiero que el pin 8 y 9 sean salidas, por lo tanto, a ver, este, extract to function, ah, eso es para extraer el funcionado, sin más, vale, ya lo veis, y luego lo que voy a hacer es lo mismo, voy a encender y apagar, pues lo mismo, voy a coger, mirad aquí, digital write height, voy a copiar, que para eso, y le voy a decir, mira, quiero que el pin 9 se me ponga en height, y voy a poner que el pin 8 se me ponga low, es decir, se va a encender uno de forma alternativa, height, control C y low, low, estoy dándole las órdenes, y justo aquí al revés, vale, low height, voy a escribir digital write, escríbeme en ese pin, ponme un height, ponme 5 voltios, o un low 0 voltios, enciéndeme o apágame, vale, y aquí es 9, aquí sería 8, hay, 9, 8, y aquí sería 9, 8, pues 8, 9, 8, 9, es decir, en el primer ciclo, lo que hace es, enciende el, el f integrado, obviamente, enciende el 9, el 9 hemos dicho que era el, el azul, y apágame el rojo, y luego apágame el rojo, enciéndeme el rojo, y apágame el azul, vale, y el delay espera un segundo, por lo tanto, queda un segundo, así que lo compilamos, a ver si tenemos el efecto esperado de, me dice que no tengo puertos seleccionados, ahora mismo, en, en que, vale, Juan me pregunta, que no tiene puerto, vale, ahí lo tenéis, uy, que bien, ya está, ahí se ve, vale, azul, rojo, azul, rojo, ahí lo veis, ya está, ya tenemos un efecto, a ver que tal se ve en la pantalla, se ve bien, va súper, la verdad es que compila muchísimo más rápido, que, que la versión anterior, la versión nueva, da gusto, ahí lo tenéis, bueno, ahí veis, azul, rojo, justo tenemos el, el efecto esperado, no, es decir, ese, ese parpadeo, entre los dos, vale, encendemos, vale, parece una, una sirena de, de policía, azul, rojo, vale, a ver, me preguntaba Juan, sí, a lo que estamos, me pregunta Juan, a mí me pone que hay un problema en subir la placa, no, eso hace tiempo, no tengo puerto serie seleccionado, vale, el puerto serie se selecciona en, tools, si estás en la versión 2, tools, port, aquí lo tienes, y te dirías el com 1, com 2, com 3, el que sea, y en la versión antigua, en herramientas, puerto, lo mismo, herramienta puertos, tools, herramientas, bueno, no sé si se podrá traducir al castellano, directamente lo he instalado y, pero bueno, este directamente te reconoce, creo que igual te reconoce el idioma del sistema operativo, pero en este, bueno, ya veis, en herramientas, puerto, y seleccionas el puerto, si no, te lo encuentras, o es que o te falta el driver, o si te antes tenía el driver, pues volver a ponerlo, ¿vale? Con control más de la tecla, este disco tiene el corchete, se puede hacer más grande, ya lo sé, muchas gracias, hay que hacer el ojo de la ñ y se hace más pequeño, guay, pero lo veis bien, ¿no? Yo creo que se ve bastante bien, así, ¿vale? A ver, sí, pues desde que yo emito hasta que llega, no sé cuántos retos habrá, pero hay un minuto, un minuto, por lo menos se queda, desde que yo emito hasta aquí, bueno, bueno, pues ya tenemos, ya tenemos el link, vamos a hacer el típico, el típico ejemplo, si en lugar de un segundo, a ver, lo pongo a 100 milisegundos, claro, el del Izone está en milisegundos, de hecho, yo creo que si me pongo encima la función del I, no se puede parar, vale, pregunta, vale, ahora acabo, ya veis que hago el loop, en lugar de esperar un segundo, voy a esperar 100 milisegundos, o sea, va a ir a toda pastilla, pim, 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 lo compila, o sea, le mandamos ahí, y ahora respondo a la pregunta de Mateo, ya está, pam, ahí lo veis, ¿vale? Ahí veis como es lo que he hecho, pues ya tengo otro efecto, y ya, y si quiero poner 10 LEDs, puedo hacer los efectos que me dé la gana, vale, así que el código es un código muy sencillo, vale, me pregunta Mateo, ¿cómo se hace para que el programa deje de funcionar? No, deja de funcionar nunca, es decir, imagino que Mateo me estás preguntando, ¿cómo puedo parar yo esto? No se puede parar, ahora mismo yo tengo, en la flash de este microcontrolador, tengo un programa que está haciendo este loop continuo, es un loop infinito, y esto no se para, si quieres borrar, lo que tienes que hacer es cargar otro programa, es como si formatearas el disco de un ordenador, pero esto es un loop infinito, y no se para, obviamente sí, lo puedo parar de una forma muy fácil, le quito, voy a subirlo arriba, si lo quiero quitar, quito la alimentación, ahí se ha parado, ¿vale? Pero si lo vuelvo a arrancar, continúa, está grabado en la memoria flash, y él lo único que sabe hacer es esto, punto, no puedo pararlo, no puedo, otra cosa es que tú quieras hacer un programa, que es, si le doy a un botón, para de hacer esto, ¿vale? Entonces ya será, tendré que hacer una parte de programación, ¿vale? La parte de programación es, un botón, un pulsador, donde tengo yo los pulsadores, ok, bueno, ya te he respondido, vale, pero bueno, pero podría decir, vale, pero yo quiero ahora que deje de lucir, pues yo, eso habrá que programarlo, pero ponemos un pulsador de estos, donde los tengo, por aquí, vamos a ver, ahí se me caen todas las resistencias, aquí, veis, cojo un pulsador de estos, se lo pongo, la, a ver, si se lo pongo, que estos van súper duros, ahí está, y lo que haría es ponerlo aquí, y programar, de tal forma que, si detecto una pulsación, se pare, y si detecto, pues como encender, apagar un, un, ¿cómo se llama?, un interruptor cualquiera, bueno, ¿qué hora es?, bien, nos queda media horita, un poco menos, sí, un poco menos de media horita, así que continuamos, bueno, pues ya veis, ya hemos hecho el blink, estamos aquí en el blink, y ahora os voy a contar, uff, esto, esta iluminación, veis, me está, como, ya está dentro, lo voy a apagar, ah, y así ya, no importa, bien, bueno, ya hemos hecho el blink, etcétera, bueno, a ver si se me olvida algo, el serial, aquí pongo algunos ejemplos, que no vamos a continuar, bueno, pues ya hemos hecho un blink, ya veis, ya hemos hecho un blink un poco más avanzado, ¿no?, y hacemos efectos, y ya, luego ahora vamos a ver lo que son las entradas y heridas digitales, eso lo veremos, vale, pero vamos a ver, mira, precisamente, precisamente esto viene a, en respuesta a lo que me ha preguntado Mateo, precisamente, justo se ha adelantado un poco a, a, a la lógica, ¿no?, a la estructura del sketch, ya hemos visto un sketch, que ya has visto que tiene un setup, un loop, ahí lo veis, a ver, le voy a poner solo mi pantalla, esto es, ahí está, vale, vale, ¿cómo es la estructura de un sketch de, de arduino? bueno, pues, bueno, ya os he dicho el sketch, que se le llama sketch, vale, es esto de aquí, un setup y un loop, de tal forma, que como bien pone, ya te lo pone, cuando abres un, por ejemplo, si voy a file new, abre un nuevo fichero, me va a abrir un nuevo fichero vacío, pero siempre me pone esa plantilla, vale, donde me pone, me va a poner esto, setup, pon tu código aquí, y se, y se ejecutará una única vez, o en loop, que pone aquí tu código, y se, y correrá, repetidamente, bueno, aquí, ahí está, a ver, por qué no me entra, no sé, he creado uno nuevo, pero no quiere, mostrarme el setup, bueno, de acuerdo, y si lo hacemos en el viejo, pues lo mismo, archivo nuevo, y aquí me ha salido, nuevo, un nuevo, igual, estoy cargando demasiado, mira, aquí está, ya está, voy a ir cerrando, porque, aquí ya veis, directamente te sale un setup y un loop, ya está, esos son los dos, es lo que vas a ejecutar, el setup se ejecuta, solo una vez, cuando, cuando lo reseteas, o cuando lo enchufas, como hemos hecho ahora, es decir, cuando lo alimentas, bueno, voy a cerrar, no sé si tengo alguna más, por aquí, no, vale, y no sé si tengo alguna más, no, no tengo ninguna más, aquí voy a cerrar este, este, este lo cierro, y aquí, siempre te voy a cerrar, aquí tengo varios, así este, lo voy a cerrar, muy bien, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Ese es el código, ¿vale? Pues la estructura, de hecho, aquí os dejo unos enlaces, a la web de Arduino, al reference, donde explica lo que es un loop, ¿vale? O sea, ya veremos lo que es el reference, es decir, ese lenguaje de Arduino que hemos hablado, pues, está perfectamente documentado, aquí en documentation reference, en la referencia del lenguaje, pues aquí en loop, ya está, te lo explica, no tiene mucho más misterio, es uno, se explica a sí mismo, es un bucle, y un setup, bueno, adicionalmente, si veis aquí, es, pues ya veis que siempre los comentarios, siempre, generalmente un código, pues hay que comentarlo, y, pues ya veis, tenéis comentarios multilínea, los comentarios multilínea son, estos que van con, barra, barra asterisco, asterisco, barra, o los comentarios por línea, que son el barra, barra, pues, luego tú declaras variables, que ya lo iremos viendo, los próximos días del curso, y la parte de setup, y la parte de loop, bueno, pues el setup, como lo he dicho, entonces, vale, ahí lo tenéis, y esto, es lo que hace el Arduino, como, yo creo que esto, lo va a entender, bueno, ya seguro que lo ha entendido Mateo, pero ahora ya, perfecto, es, añades power up Arduino, enciendes, enciendes Arduino, o lo reseteas, que es lo mismo, o le das al botón reset, el botón reset, es ese botón, marrón, que aparece justo al lado del puerto USB, se ejecuta esta función, void setup, y luego vuelve, se ejecuta, lo que hay en loop, como hemos hecho antes, es, enciéndete y apágate, y vuelve otra vez, y se ejecuta, y se ejecuta, en un bucle infinito, vale, en el caso, aquí lo tenéis, vale, en el caso del link, lo que hemos hecho es, pin mode, le digo primero, ese pin lo voy a usar como salida, porque, porque si hubiera eso como entrada, sería para un sensor, vale, por ejemplo, para el micrófono, cuando usemos micrófono, habrá que usarlo como entrada, micrófono que es entrada analógica, vale, pero bueno, tal cual, o lo podéis entender, y luego en el loop, se ejecute y dices, enciéndelo, párate un segundo, apágalo, párate un segundo, y vuelve otra vez, y ya está, o sea, no se puede parar, imaginaos un robot, y este, este es el típico, esquema de, esquema, 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 de bloques, vale, o esquema de flujo, ¿no?, de grama de flujo, tú tienes un robot, y dices, está a menos de 30, tengo, y tiene un sensor, que es un, el típico sensor de infrarrojos, o cualquier otro tipo de sensor, o láser, ¿está algo más cerca de 30 centímetros? No, pues sigue hacia adelante, entonces seguiría hacia adelante, hay un momento, pero, ¿encuentra un obstáculo que está a menos de 30 centímetros? Párate, gírate a la izquierda, lee, lee, gira a la derecha, lee, ¿hay a la izquierda una distancia menor que a la derecha? Es decir, ¿tienes algún obstáculo? Sigue hacia adelante, o gírate a la izquierda, ya lo veis, o sea, bueno, eso es lo que hace, y estaría continuamente, y el típico robot que esquiva obstáculos, hace esto, o sea, sería un bucle como este, que estaría esquivando obstáculos, va moviéndose, encuentra algo, se para, gira, gira a la izquierda, gira a la derecha, y en función de donde, si, en ninguno, si no ha encontrado, si se encuentra un obstáculo, pues va haciendo todo eso, ya está, ese es el bloque, luego programarlo, pues en este caso, en lugar de encender un LED, lo que había que hacer es, girar una rueda, girar dos ruedas, o girar las dos, que es, girar un motor o girar otro, que veremos con los servos, y con los motores, y en este caso, es el caso de una tarjeta, como hemos visto, de ARF, vale, bueno, pues ese es el sketch, así que, otra vez se me ha ido esto, vamos a, a ir acabando este rato, que es el uso del relé con Arduino, ya tenemos, entonces, vamos a poner el relé, aquí está, uso relé, entonces vamos a hacer, algo más, ya hemos encendido y apagado unos LEDs, pero vamos a, lo voy a poner, vale, ya lo tenemos, venga, ya tenemos el relé, vamos a usar un relé, entonces, voy a poner la pantalla, con esto, y el relé, que viene con el kit, es este relé, vale, ahí lo veis, este, que es un relé, que es un relé, posiblemente muchos, lo sepáis, pero un relé, este relé, por ejemplo, si veis las características, me permite, manejar hasta, o sea, ya sabéis, con un Arduino, yo puedo encender un LED, o sea, puedo dar hasta 40 miliamperios, y 5 voltios, no más, no puedo, no puedo encender, una bombilla, una tira de LEDs, etcétera, no, un motor, no puedo, si me hago un relé, me va a permitir hacer eso, con las órdenes, vale, entonces, este relé, que viene con el kit, te permite, hasta 10 amperios, a 250 voltios, es decir, te permite manejar cargas, de 250 voltios, pero bueno, un relé al final, no es más que, un contacto, es decir, es una bobina, yo directamente con, es como un LED, yo con mi Arduino, que veis aquí, yo con mi Arduino, voy a alimentar, esta placa, y con el pin 2, en este caso, voy a encender, o apagar, es decir, yo le doy una orden height, lo que va a hacer, va a excitar la bobina, y va a cerrar el contacto, y lo que hace, es abrir y cerrar un contacto, de tal forma, que podría alimentar, un motor, una bombilla, etcétera, 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 no se me ve, no se me ve, pero hacemos una ejecución de imaginación, y haremos, entonces, en este caso, vamos a usar los otros cables, estos cables de aquí, vale, estos cables que veis aquí, que son los cables, macho-hembra, no macho-macho, ya veis, porque directamente lo puedo poner aquí, me voy a coger tres cables, por ejemplo, los quito, así, me voy a coger estos tres cables, y los voy a pinchar, aquí no viene muy claro, y por lo menos en el mío, no es en el vuestro, pero, pone ese, lo primero voy a alimentar arruino, y lo voy a alimentar, obviamente, ahí está, y, voy a poner, los tres cables aquí, a ver, que lo veáis, y, vale, voy a encender y apagar un relé, así que, en este caso, directamente, la S es la señal, la S, que es el que está más aquí, yo veo una S, intuyo que es la señal, que es el gris, y este lo voy a poner, a cualquier, ya lo voy a poner, vale, lo voy a poner al pin 13, para probar, y los otros dos, pues vamos a hacer, uno tiene que ir a masa, y otro a 5 voltios, pues nada, buscamos el pin 5 voltios, no pasa nada, porque tiene un diodo, que me va a proteger, así que, si me equivoco, en la masa, vale, y este lo voy a poner, el pin 13, 1, 2, 3, GND, 13, ya lo tengo, está yendo demasiado rápido, pero, vale, entonces vamos a hacer una prueba, que es, voy a poner, voy a cargar el programa blink, en, aquí, vale, ¿por qué en el pin 13? lo he hecho, porque el pin 13, va conectado directamente, a ese led integrado, que veis aquí, ese led integrado, va conectado al pin 13, a ver, voy a cargar, estoy cambiando el programa, sobre todo, porque estaba viendo, que encendía, pero no estaba viendo, igual me equivoco, vamos a ver, subido, ya está, ya está parpadeando, o sea, si lo pongo el 13, vale, ahí veis, que se está encendiendo, y apagando, pero, debería oír, el clac, clac, al revés, o sea, voy a poner al revés, esto tiene 5 voltios, este amasa, seguramente, la documento, ahora sí, pues justo era al revés, ahí lo tenéis, ahí, estáis oyendo, lo voy a poner aquí al micro, ahí oís, la bobina, el contacto, cómo se está abriendo, y, esto se me va a caer, aquí, uff, me está más grande, ahí está, vale, ahí está, ahora os digo, cómo van las conexiones, luego, cada, cada relé, o cada relé de cada kit, puede, puede, puede cambiar, entonces, el negro, que es el pin que está, si veis el relé, que está más a la derecha, ese va a, GND, el del medio, va a 5 voltios, a ver que lo compruebe, a ver, V, GND, GND, efectivamente, entonces, el del medio va a 5 voltios, y el gris, el que está más a la izquierda, viéndolo ahí, viéndolo, es el que va al pin de señal, por lo tanto, yo tengo que alimentar esta placa, a 5 voltios y masa, vale, de alimento, y luego le doy señal, si quito el pin 13, automáticamente, deja, deja de funcionar, por ejemplo, lo voy a poner en el pin 2, como pone en el esquema, 0, 1 y 2, ahí está, vale, ahí lo veis, vale, algo más, no, ahí está, y ahí yo creo que lo vais a ver, ¿por qué el pin 13? Como os he dicho, y voy a poner la pantalla, bueno, este aquí, vale, voy a poner la pantalla, ¿por qué el pin 13? El pin 13, este pin 13, y voy a hacer un zoom aquí, este pin 13, está conectado con este LED integrado, este que veis aquí, vale, entonces, si yo pongo aquí un 0, aquí tengo, o sea, si yo tengo aquí un 1, aquí va a tener 5 voltios, si pongo un 0, va a tener 0 voltios, 0, 1, o como pongo aquí, high load, y el LED se enciende y apaga, pero si lo ponemos en el 2, bueno, aquí ya veis el esquema, de hecho, el esquema, coincide exactamente, el AS de señal, el del medio, hemos dicho 5, pues además es que coincide exactamente, o sea que perfecto, ahí tenéis, ya sabéis, la cosa que aquí venía el AS, que se ve, pero no se ven los elementos, y luego ya veis que la salida tiene, los contactos normalmente cerrados, el común, y luego NC, normally closed, y normally open, y NO, normalmente abierto, y ya está, para poder hacer esos contactos, luego para conectar un motor, lo que diga, obviamente, si luego se conecta una bombilla o algo 220, mucho cuidado, y con protect, y mucho cuidado, porque es peligroso al final, trabajar con tensiones, con tensiones, ya lo sabéis, bueno, si ahora quiero hacerlo con el pin 2, pues tan fácil, lo mismo, en lugar de, veis, he cogido el blink, ya lo veis, pues le digo, pin mode, build, le tengo que decir, el pin 2, pónmelo como salida, escribirme un 2, y escribirme un 2, ¿vale? donde pone el LED building, le quiero decir, el pin que quiero encender y apagar, y mientras se compila, pues ya está, no tiene más misterio, veis, aquí pongo el ejemplo, si quisiéramos conectarlo, veis, aquí pondríamos a 220, fase, y luego el neutro, el neutro lo pasaríamos, por, si alimentáramos, o alimentáramos una tira de led, de 12 voltios, por ejemplo, ya está, ya está, ya está funcionando, ya he compilado, ya veis, y lo he conectado al pin 2, hago un zoom, zoom físico, ahí está, ¿vale? ahí lo veis, o, no hace falta que sea 220 voltios, o sea, es decir, directamente es un contacto, como veis aquí, lo que hace es, un contacto físico, cierra, pues podríais poner una tira de led, de estas que van a 12 voltios, y encenderíais una tira de led, de 12 voltios, estas, si quieres manejar, obviamente cuando hay que manejar más cargas, pues hay unos sistemas que son los contactores, y obviamente si yo quisiera manejar un contactor, que estos ya se manejaron a 220 voltios, podría usar, obviamente con las protecciones adecuadas, desde 5 voltios manejar un relé, y de un relé manejar un contactor de este tipo, tampoco, y luego ya, pues lo típico, podría ser incluso, si nos vamos un poco a, con un, conectáramos un bluetooth, este es un módulo bluetooth, que no viene los kits, pero, un módulo bluetooth con un móvil, podríamos, con un botón, encender o apagar, yo leo la orden de encender, a través de bluetooth, y directamente, ¿vale? y ya veis, a través de un relé, y el relé, en este caso, iría un contactor, y podría manejar un motor trifásico, pongamos por ejemplo, ¿vale? obviamente es un ejemplo, obviamente con los peligros, que conllevan todo eso, y hay que saber, ¿vale? o sea, hay que, no, no, no puedes ir tocando, menos interfásica, monofásica tampoco, bueno, pues ya tenemos un led, ¿vale? ¿Qué es la siguiente parte? Lo quito, esto, es un porrollo, hace mucho ruido, ¿qué es lo siguiente que nos falta? Bueno, quedan dos minutos, bueno, vamos a ver, bueno, dos minutos nos quedan, cinco, siete minutos quedan, vale, pulsadores, vale, vamos a ver pulsador, vamos a ver un pulsador, y luego, y bueno, nos ha quedado, y entradas y salidas, lo vemos el próximo, que es la parte teórica, o sea, lo hemos visto en parte práctica, vamos a ver exactamente, cómo es una entrada y una salida digital, vamos a ver un pulsador, un pulsador, ya lo tengo yo aquí preparado, si lo veis, lo voy a, bueno, aquí, un segundo, a ver, voy a poner la pantalla, bueno, primero, abro pulsadores, y vamos a poner los pulsadores, aquí, ejemplos de entradas y salidas digitales, un pulsador, voy a poner la pantalla en webcam, ahí está, vale, aquí tenemos, voy a quitar todo esto que he hecho, vale, venga, quitamos todo, en nuestra protoboard, a ver que lo veáis bien, ilumino, y quito, bien, vale, este es el pulsador, vale, pulsador, ya lo sabéis, simplemente abierto o cerrado, es decir, deja pasar la corriente, se coloca siempre, así como veis, vamos a ver, si lo veis, creo, bueno, creo que por ahí tengo el esquema, aquí hay que tener un poco cuidado, porque los pines son un poco delicados, de hecho, yo, ya lo he movido, ya lo he doblado un poco, entonces se coloca siempre en esta posición, bueno, lo veis, es bastante intuitivo, yo, lo veis en el vídeo, pero es bastante, entonces, ahí está, vale, ahí lo tenéis, ahí está el esquema, venga, ahí está, y además el esquema ya lo tengo, ahora os lo pongo, vale, ya está, entonces un pulsador no es una salida digital, es decir, lo que hemos hecho hasta ahora era, lo que hemos hecho hasta ahora era las salidas digitales, es decir, yo le digo o 0 o 1, enciéndete, apágate, ahora no, ahora lo que voy a hacer es una entrada digital, yo voy a leer, voy a leer un 1 o un 0, estás encendido o estás apagado, estás encendido o estás apagado, vale, eso es lo que voy a leer con este pulsador, bien, pues aquí os voy a poner el esquema, vale, ahí está, este es el esquema, este es el esquema de la protoboard, entonces, y poniéndolo exactamente igual en la webcam, vale, entonces lo que este contacto, lo que hace es, directamente, conecta estos lados, vamos a ver, os lo voy a poner, a ver si lo vemos bien, veis que este está pinchado en este enlace, en este pin y en este otro pin, ya veis que une, vamos a ver ahí, ahí lo veis, vale, esos dos pines, en estas líneas en vertical, entonces, ahora mismo estos dos pines, están aislados, si lo cierro, hay continuidad, ahí lo veis, vale, ahora mismo, suelto, que es lo que muestra, este ticket, este ticket, esta imagen, vale, ahí lo veis, cierro, y entonces, y entonces, para leerlo, lo que voy a hacer es usar entras digitales, lo primero que voy a hacer es, el uno de ellos, el azul, por ejemplo, lo voy a poner a gnd, a masa, vamos a ver, ahí está, a red, vale, y el otro lo voy a poner en el pin 2, como pone ahí, y ya lo tengo en pin 2, ahí lo tenéis, vale, se me ha movido la cámara, exactamente igual lo he puesto, y lo que voy a hacer es, leer, vale, entonces, en este caso, no hace falta, lo que voy a hacer es, si leo un 0, o un 1, vale, entonces, cuando pulso, leo un 0, y cuando suelto, leo un 1, 0, ¿por qué? porque cortocircuito aquí, aquí estoy cortocircuitando, en este esquema lo veis más claro, aquí cierro, y leo un 0, veo gnd y leo un 0, pero, si no, leo un 1, ¿y cómo leo un 1? porque hay una cosa que se llama la input pull up, que lo explico aquí, input pull up, que directamente lo que estoy haciendo es, voy a configurar el pin 2, como input pull up, es decir, input, la entrada, y pull up, que va a estar conectado, como pone aquí, aquí, a 5 voltios internamente, va a leer siempre 5 voltios, así que me voy a un archivo nuevo, venga, vamos a hacerlo con el nuevo, mejor, aquí está, el setup, y lo que voy a hacer es, venga, vamos a hacer, bueno, el código, vamos a coger el código, que como quedan unos pocos minutos, me voy a extender un poquito, aquí está el ejemplo, aquí en github, ejemplo, etcétera, aquí está, hay un ejemplo, es más, es más complejo, es más, veis a github, pull up, así que lo que voy a hacer es, una cosa muy sencilla que es, bueno, vamos a copiar esto, aquí hay muchas más cosas, y lo voy a poner en el código, si quiere pegarse, que creo, ahí está, no, no se ha pegado, se ha copiado otra cosa, vamos a ver qué le pasa, copiar, copiar, venga, vamos a hacer una cosa rápida, ahora sí, control V, ahora sí, sería el begin, ya lo sabéis, 9600, aquí en pin mode, le digo, el pin, el pulsador, el pin 2, le digo, quiero que el pin 2 sea input pull up, es decir, siempre le pongo una resistencia de pull up a 5 voltios, y cuando cierro el circuito, me va a leer un 0, porque lo corto circuito, ajena de a 0 voltios, y el pin led, el led que es el 13, vamos a usar el led integrado, el 13, vale, ya está, y luego simplemente, lo que voy a hacer aquí es, esto de aquí, vale, ahí, control C, ya lo explicamos, es un if, que creo que se entiende fácil, luego veremos las estructuras, pero vamos a, primero a jugar un poco, y luego ya, vamos a ver, luego ya, tools, autoformato, ahí está, vale, vale, aquí lo que voy a hacer es, no, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo de otra forma, que esto es un poco, eso es un poco más avanzado, para poder leer es, reaz, vamos a ver, ahí está, la función para leer, ese pin, se llama, digital, fijaros que ya me sale aquí, reaz, y dice, winpint, fijaros que además hasta me dice, voy a poner esto otra vez, que se me ha ido, léeme el pin, voy a hacer, ala, vale, ya está, así lo veo, vale, vamos a hacerlo, como decía, léeme, y qué pin, el pin 2, ya lo hemos visto, es una entrada, es el pin, entonces, ¿qué me va a devolver? pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, la primera es, serial, serial.println, el pin 2, a ver, ¿por qué me da ahí un error? un inspector, un inspector, un inspector, ¿cómo que pin 2? pues debe ser, ¿no? el pin 2, tu, 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 no sé por qué, a ver, si lo compilo y lo mando, debería funcionar, vale, compilación completada, upload completed, vale, de acuerdo, ay, se me falle aquí una cosa, ¿vale? sería el println, ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy leyendo el pin, y me va a devolver, si es true o false, es decir, verdadero, si es, o perdonad, uno, si es 5 voltios, es 0, si es 0 voltios, ahí está, vale, ahí lo veis, vais todo a toda pastilla, si lo cierro, no me lo leí, así que aquí algo falla, será, aquí algo está fallando, es gnd, me debería leer un 0, input pull up, digital react, a ver, algo se me está encapando por ahí, que me falta, que me falta, que me falta, porque, no sé, ah, ahora está leyendo 0, ah, vale, esto va un poco de sincronización, que ya no, algo está, sí, sí, vamos a ver, aspecto, es que esto funciona, ahí está, no sé por qué lleva, como un retraso, brutal, vale, vamos a hacerlo, con el viejo, no vaya a ser que esto, esté fallando, por el motivo que sea, y nos volvamos locos, control c, y lo vamos a poner aquí mismo, venga, aquí, a ver, mejor me ha quedado un archivo nuevo, vale, lo voy a dejar como estaba, de hecho, igual, luego hay que la opción muy buena, a ver, la versión nueva, nuevo, vamos a ver uno nuevo, y aquí, y aquí, el último de input colab, está bien, si le voy a quitar el reloj aquí, igual va más rápido, es que yo creo que va uno, cero, yo creo que le voy a, así, sí que funciona, sí que funciona, sí, sí, yo creo que, va tan rápido, porque realmente estás, solo estás leyendo, imprimiéndolo, va a tanta velocidad, le voy a meter un delay, de 50 milisegundos, por ejemplo, o, 100 milisegundos, sí, vale, no es lo más adecuado, pero, ahora vamos a ver, me dice que no estoy conectado a la placa, porque tendré conectado, alguna historia por aquí, vale, a ver, ahora, vamos a ver, lo compilo, ahora ya está compilando, y lo mostramos, compilación completada, y luego, upload completada, perfecto, vamos a ver el puerto, el monitor serie, a ver, se va a ver el monitor serie, se me abre, no se me abre, ahí está, ahora sí, veis, uno, 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 ahí se ve mejor, si pulso, cero, 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 uno, 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 ahí lo veis, vale, uno, ahí no lo veis, porque, disculpad, porque estoy en mi cabeza, vale, lo vemos aquí, mejor, en el monitor serie este, está ahí en mi cabeza, venga, voy a copiar el código, y ya nos vamos, que ya se da, lo mismo, cierro el monitor serie, en este, obviamente, porque no puedo tener los dos a la vez, aquí se va, y ya acabamos, entonces ya veis que yo, luego se pueden hacer más cosas, luego ya iremos leyendo, pero simplemente que veáis, incluso con esto, puedo, bueno, lo dejamos para el próximo día, lo compilo, o guardar, sí, guárdame, aquí, vale, y vamos a hacer el código ahí, y lo vamos a ver en, en este que se va a ver mejor, es más, luego puedes hacer que, si, lo pulso, se encienda o se apague, pero ya lo veremos, porque ya estamos, bueno, veo, ahora mismo sí que el bitrate va un poco peor, así que, bueno, como estamos acabando, el monitor, ahí lo tenéis, vale, ahora sí que se va a ver bien el monitor serie, veis que se ven los unos, es inmediato, 1, 0, 1, 0, o sea, estoy leyendo, de hecho aquí, de hecho aquí funciona mucho mejor, veo que, está, bueno, ahora parece que sí que yo, tengo, bueno, el bitrate no está mal, también yo creo que tengo muchas cosas abiertas, vale, aquí le pongo el delay, de 100 milisegundos, que hemos dicho antes, y lo compilamos, bueno, y además, como veo ya que la gente se está yendo, pues acabamos esto, y seguimos, el próximo, jueves, a las 6 y cuarto, vale, venga, acabamos de ver esto, compilando, de hecho veo que tengo, voy cerrando cosas, subido, vale, ya está, vale, ya lo tengo, abro el monitor serie, veis, 1, 1, 1, de hecho voy a poner esa, marca temporal, así lo veis la marca temporal, y ahora le pongo un 0, ahí lo veis, automáticamente estoy leyendo, si 1 o 0, o sea, un 0 está pulsado, un 1, un 1, no pulsado, 0, 1, 0, 1, así que, con el pulsador, nos despedimos, hasta el próximo jueves, la gente inscrita en el curso, si estáis, como tenéis el kit, etcétera, si tenéis cualquier duda, o cualquier cosa, me podéis mandar un mensaje, por el grupo de Telegram, y, y os lo resuelvo, encantado, así que, espero que, la experiencia ya ha estado bien, ya me contaréis, sobre todo, bueno, ya me podéis contar, qué tal, qué tal ha estado esto de emitir en directo, si os ha gustado, no os ha gustado, y, y ya está, o sea, que si está bien, o es mejor haciendo, si está, o si es mejor hacer un en directo ahora mismo, pues no, no puedo sentir esto, en física, físicamente no, no es posible, pero bueno, lo bueno es que encima, lo hacemos todos, o sea, lo vemos, y encima, pues lo emitimos, y compartimos también todo esto, sí, ahora va un poco petado, sí, pero bueno, como está acabando, me despido, y nos vemos el próximo día, venga, hasta el próximo jueves, adiós. creo que la transmisión ya está apagada, y nos vemos en el próximo jueves, y nos vemos en el próximo jueves, el próximo jueves, pero no nos vemos en el próximo jueves, Gracias por ver el video.